Estamos transmitiendo esta noche, mira nomás que lugar tan chingón, en la arena Monterrey, la risa y otros placeres aquí, porque aquí el próximo 19 de junio a las 9 de la noche vamos a tener el show de prófugos del asilo, mi amiga Marisol, Marisol, que primero las damas, vamos a presentar primero a Marisol, un aplauso fuerte de los chingomil cabrones que no vinieron aquí, Marisol Vázquez, Marisol aquí y tenemos también la presencia que también estará con Marisol y conmigo, el ícono de la comedia del norte del país que cumple ese año, digo este año, chingo de años ya en el escenario y vamos a estar en prófugos del asilo, 19 de junio a las 9 de la noche aquí en este lugar y viene mi compadre Aldo Show, recibanlo, haz de cuenta que recibanlo chingón, hombre, chingón, hombre. Gracias, gracias, sé que hay mucha gente conectada ahí. Pues no, a lo mejor no hay tanta, entonces vamos a hacernos más pendejos para que se conecten más, porque a lo mejor no hay mucha gente conectada. ¿Cuándo estamos aquí, mi hermano? El día 19 de junio, prófugos del asilo. Oye, ¿quién le puso su nombrecito? Pues no sé, no sé, mira, yo creo que te vieron a ti, carnala. Ah, chinga, chinga. Yo creo que te vieron a ti. La más chavala que ustedes, batallando con ustedes, cambiándoles el pañal. Mándale. Pareces tía de nosotros. La tía, no, la sobrina o la nieta. No. Sí, la nieta. ¿Cuándo me has cambiado el pañal? A lo mejor, fíjate que le pongo así. ¿A quién lo traías todo zurrado? ¿No te acuerdas? Pues mira, yo ando repitiendo un menudo que me comí hace tres días. Fíjate, mamá. Fíjate, qué chingadera. Fíjate, sacudas a todo lo que da. Para que se vengan el día 19 de junio, que estemos aquí a las 9 de la noche, aquí en la arena de Monterrey. Tráiganse sus cubrebocas, porque si el señor cena, me dudo, cuatro días antes lo va a andar eructando y aquí está cabrón. Vamos a la chingada. Ya nos volvimos bien prácticos, nos reímos, lloramos, tosemos, estornudamos y nos orinamos al mismo tiempo. ¿Y el pedo también? Y nos peoreamos también al mismo tiempo. Fíjate, que lo dirás de broma, pero llega una edad en que estornudas y te meas. ¡A chingas, su madre! A los pedos, se salen sin avisar. ¿No te ha pasado de esas de que estás a toda madre teniendo la relación con tu vieja? Cogiendo, dices tú, cogiendo. Bueno, cogiendo, con tu vieja, a toda madre. ¿Con quién sea? A chingar con quien sea, cálmate. Y que van apenas como unos diez minutos y tú, según tú te creías. Diez minutos, pues es un chingo de tiempo. A ver, es que mira, cada quien le, lo que pasa es que a ella no le aguantas más que dos minutos nada más. ¿Quién sabe qué próximo movimentazo traerá la chingada? No, estamos claros, buen movimiento. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! A lo que vengo, que no te ha pasado de que dices, a mediación, todavía no terminas y le dices, no sé qué me pasó, yo estaba bien. Como que no te agradó, Rogelio, como que no te agradó eso, güey. Otra vez, güey. El calambre, el calambre. Que estás a toda madre en plena acción. ¿Y luego? Y de repente... Un calambre. No, 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 no. Que ya no se le para. Exacto. Ah, no, no, no. Y lo dice, ching, yo no estaba así. A mí los primeros 25 minutos no se me para y después tampoco. O sea, no, a mí hace mucho tiempo que se me dejó de parar y no es ningún problema que tiene. Ah, pero espérame, no te preocupes. Ese es el gran pedo que tienen ustedes los hombres. Ah, chinga, chinga, ¿quién dijo? Sí, porque pues tienen que... Y nosotras no, nosotras vamos a tener vida sexual toda la vida. Doylo bien, toda la vida. El burro viejo también empieza a tener su olor. Y ustedes, ¿cómo le cumplen a las chamacas? Válgame, hombre. Cuando la fuerza mengua. Está la lengua. Hombre. Los billetes, cabronitas, ya billetes para una chamaca. No, pero yo ¿para qué quiero una chamaca? ¿Para qué quiero...? Dos. Ah, chinga. Para que platiquen y se entretengan porque... Pájaro muerto, chinga. Ah, pero eso no está bien de estar platicando así de sexo. Lo que sí sé es de que ahorita está Levitra, está El Viagra, Altecensual, este... ¿Te salió una pastilla negra? ¿Cuál es esa? También, pero no, no, no. Dicen que no duele la cabeza y la verdad sí, sí. Sí duele. ¿Y el resto? Sí, si le dolió la cabeza, imagínate lo que le va a doler el resto al vato. Oye, el 19 de junio, es que luego se me apendeja la gente, el 19 de junio, 9 de la noche, aquí, en este lugar. En este maravilloso. Un extraordinario lugar de Arena Monterrey. Oye, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que nuestra perra vida íbamos a estar aquí en la Arena Monterrey? Mira, yo... ¿Cómo te da la vida? O sea, yo ya lo esperaba esto hace 20 años. ¡Ah, chinga, chinga! No, 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 la Arena Monterrey es otro cuento. Es un monstruo grandisísimo y ahora pues hay que llenarlo, pero fíjate, ¿sabes qué es lo importante? 16,000 almas. Sí, pero no van a ser sobre 16,000. No mames. Vamos a meter nada más 3,500 personas. Haz de cuenta que tú estás así. ¿Por qué te limitas, pinche mente? Espérame, ¿no? No, porque es que es lo que permite, es el aforo permitido. Ah, bueno. Si no es a tus huevos, o sea, perdóname. No, no, Marisol, la que sí. No, pero bueno, sean 8,000, es paseado uno sí, uno no, uno sí, uno no. Bueno, te voy a decir como los políticos, lo checamos. O tienes otro dato. Como los niños, ya veremos, ya veremos. Ya lo veremos. Oye, vamos a sentarnos porque ya está, cabrón. Ya las varices, las varices. Sí, sí, la próstata. Regálame. Yo tengo miedo de estornudar porque se me sale la próstata del estornudo, y está cabrón. Me pasas mi celular, por favor. Queremos agradecer el patrocinio de Global Case, como siempre que nos apoya. Un aplauso fuerte. ¡Global Case! Esos cabrones, ahí sí aplaudieron los del staff de Global Case. Te voy a decir una cosa, Rogelio. Me da mucho gusto que los hayas tomado en cuenta, porque casi nunca te acuerdas. Te tienen que recordar al último, te tienen que picar la cola para que sepan. Es una costumbre que tengo yo, hacerme el olvidadizo para que me recuerden así. Ah, ok. Dale piquete. Sí, yo cuando quiero piquete digo, ay, ¿qué iba a decir? Y chíngale. Ah, Chilchota, el queso de México, que me apoyan en todos los proyectos. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a estar esta noche aquí. Aldo, hay una... ¿Tú recuerdas, Marisol? Porque digo, ya a tu edad, luego se te va la onda. ¿Te acuerdas tú que Aldo tenía o tiene una rutina chingónica? ¿La vas a decir el día del... La de Macalén. Esa es una chingonería. Es una obra de arte. Yo me iba a presentar aquí con esa rutina y decir, adiós, Macalén, ya me voy. Porque ya hay varios comediantes que la cuentan, pero... Pero, Marcos, el cometa, no me digas. No, mira, hay muchos... El cometa. Mira, hay muchos comediantes que la hemos contado, chicas. Pero el creador, el fundador, el ingenio fue de Aldo para hacer esta rutina, que realmente es una chingonería. Y si no la vas a presentar el día 19 aquí, pues, o sea, la gente, el público que nos está viendo en mi canal, a lo mejor, lo dudo mucho, pero a lo mejor hay alguien que no la ha visto y me gustaría un chingo que... Pues que nos dieras una... Que me dieras una probadita. Hágase, señor, tu voluntad. Para que la disfrutes, güey. Mira, con gusto. Esa rutina de Macalén es una rutina que me trajo muchas bendiciones, pero llegó el momento hace como aproximadamente 10 años que tenía uno, es renovar. Tú sabes que en la comedia es renovar o morir. Entonces, dije, pues, déjame empezar a contar otras historias porque hay gente todavía que me dice, oye, Aldo, es que te íbamos a contratar, pero pues Macalén ya me la sé de memoria. Ya sé cuánto que no me contrataste 10 años. Le digo, ah, chinga, pues, traemos otras cosas ya. Entonces, cosas que no voy a hacer el día 19, aquí las podemos hacer con todo gusto. A ver, ¿cómo qué? Esa rutina de Macalén está buena, la peregrinación también está buena, la asamblea, la peregrinación. La peregrinación, no mames. Yo, la primera vez que te vi a ti, güey, hace 20, no, ya 30 años, cabrón. Sí. Traías esa rutina de la peregrinación y traías una de un cabrón de, solo tengo 17 en eso. Ah, cómo no, de una persona que tuvo un accidente automovilístico. Y, este, pero yo, yo la cambié cuando estudié en la prepa 22, porque me tocó reprobar, entonces. ¿Te tocó? No, es, chinga, cómo fui burro yo, cabrón. Gracias a Dios que me hice comediante, güey. Qué bueno, porque aquí no se necesita mucho estudio aquí, güey. ¿Cuántos burros no tenemos? Tú y yo los contamos desde qué edad. Saluden a Yaret Ábalos. Saludos, saludos. A ver, a ver unos lentes para Marisol, porque ya no ven. No, sí le veo, cabrón, sí le veo, no chingues. Estamos en la Arena Monterrey, nos vamos a presentar este 19 de junio con el show de estos viejitos que están aquí de un lado. Chinga, chinga. Yo los vengo a guiar al show de los prófugos de las islas. Así es que mi racita que me están viendo, todos los que me siguen, aquí los esperamos este 19 de junio. Acuérdense que los boletos están en superboletos. Aquí en el anuncio viene el link para que se vayan y lo compren de una vez. Compran el boleto de una vez, porque qué tal que, digo, hay pocos lugares. No, no, no. Mira, la verdad, la verdad es que ya ahorita ya hay venta de boletos. Hace ratito yo platicé con tu hijo. Saludos para Rogelín y para Dillo también, que andan ahí, pues, chocando con las ideas, pero chocando bien, chocando bien. Chocando bien. Chocando bien. Entonces, vamos a poner todas las ganas del mundo y para muestra un botón, vamos a hacer una rutina de McAllen. Échale, pues. La peor pendejada, bueno, la voy a contar ahorita y no vayan a pensar que el día 19 la voy a contar. Vamos a hacer una de los bolsitos de McAllen. La peor pendejada que te puede pasar aquí en Monterrey es decirle a vieja, vamos a McAllen dos días antes. A la vieja sorpréndela. No hay vieja que no esté lista. Yo ya estoy lista para McAllen. Ahorita me pongo una gorra, una colita y chinga tu madre si te rajas. Ya cuando se ponen gorra o colita es que no se bañaron. O mujeres prácticas, perdón. Yo estoy hablando de mi vieja, nunca voy a dirigirme hacia ti para nada. Que le dije, que le dije a la vieja, no le digas a nadie que vamos a McAllen. Pese cuenta que le dije, ve a tu casa y abre el hocico. Desde que llegamos a la casa de la suera, hola mamá, mañana voy a McAllen. Ey, ¿no dijiste perro? La niña. Mami, quiero, quiero comer. No, no me pidas comida. La comida, la comida aquí en México no sirve para nada. Allá en McAllen, al primer bocado creces. Naca, güey, naca, naca. Eso se le llama nacas. Más naca que una coca en bolsa. Bueno, más naca que un perro en el techo de tu casa. Ah, sí. Con un tendedero, con un tendedero de ropa. Ándale, exacto, del tendedero de ropa. Y un brasier 44 doble D. Ay, pues la chinga. Con un fierro así, amarrado con cinta canela. Que le digo a la vieja, por favor, que la chinga. Llego a la casa a las 5 de la mañana y ya estaba despierta junto con mis hijos. Vámonos a la chinga. Segunda, mucha gente ahí en el puente. Es fin de semana y no quiero a ni un carro enfrente de mí. Dice, es que vámonos. Y caminando en la escalera con las llaves. Vámonos. El que se quedó, se quedó. Afuera de mi casa pegada en el claxon de la camioneta. Pip, 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 pip. Eh, cállate. Los vecinos están dormidas. Por favor. Qué chingado van a estar dormidas. Qué viejas víboras. Ay, cabrón. Víboras. Pues es que se desarrollan otras cosas después, eh. Sí, yo sé. Oremos. Che, viejas víboras. Están viendo, no vas a ver qué pedo. Me tiro para olerlo, cabronas. Las veo y me acuerdo cuando yo estaba jodida. Por eso las comprendo, cabronas. Ya me voy de aquí. Yo voy a otro país. Yo voy a McAllen. Che, nada. Yo manejo. Yo sé llegar a McAllen. Ay, no mames. Todo el hecho. Llegas hasta Hidalgo, por favor. Salimos de mi casa a las 5 y 20 de la mañana. Vamos a la chica. 120, 130, 140. Le voy a mamacita chiquita. Preciosa. Bájale la velocidad. Ponte el cinturón. No te culés. Y no frene, cabrón, que aquí traigo el freno yo. Aquí también. Eh. Brincamos la caseta de Villa de Juárez sin pagar. Pum. Le voy a pedir, hija, regrésate. Ahí hay federales. Ahí hay soldados. Quien gana su madre todos. Que me alcancen en McAllen. Yo no me voy a parar con esos pinches soldaditos. Además, deberían de estar ahí cargando tomate y cilantro en el mercado de abastos. Porque no le sacan ni un pedo al diablo, los cabrones. Si hay alguien del ejército que me esté viendo en este momento. De la Guardia Nacional, por favor. Una disculpa. Es un chiste. Es un chiste. Que sepan que esto que hago yo es parte de mi trabajo. Y pues es comer nada más. Asco. No, güey. No voy a amanecer muerto con el micrófono insertado en el culo. No anda el hijo de su pinche. Con un letrero aquí. McAllen ya no existe. Yo mismo cargando la cabeza así. No. No, mis respetos, mis respetos. Brincamos la caseta Villa de Juárez. Y la vieja. Vámonos a la chinga. En la caseta de Cadreita. Dijo, mira, cómprame un quesote de cabra. Le digo, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué caseta de cobro, pendeja? No, es una naca. Es una naca que iba por Conan, mi hermano, y se quedó conmigo para acabar pronto. Saludos para Conan. Dale, poma, cale. O sea, andaba sobre Conan primero. Sí, güey, pero no, este Conan no. Qué pinches gustos. Pues es que, pues está bien, mami. No, lo de Conan. Ah, no, 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 está bien. Es bromis a mí. Ay, cabrón. Ya sabes qué pedo, eh. Es su caliente, es su caliente. No, 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 no. Pues es que, chica, es que hace ratito le dije yo que le olía. Sí, me estaban madreando, cabrón. Y es la mía, y es la mía. Yo no, carnala. Anda, cabrón, si tú eres el mero 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 mero. Deja que acabe lo de la Macalén, porque Lolo te lo haces de pedo. Yo estoy a oído, nada más. Oye, en lo que brinco de aquel lado, la pin federal que me sigue, me sigue. Y mi vieja me dijo, qué bueno que vengo manejando yo. Porque era, huevos es lo que te hace falta para tratar de estos chicos, pincho madre. Déjalo que se arrime el cabrón, no sabe lo que se echa encima. Déjalo que se arrime el cabrón. Mi vieja es un pinche San Bernardo, güey. Pinche San Bernardo, pinches cachetes, un poquito menos que mi comadre. El pelo. Lo de la chinga. El pelo, así como los San Bernardo, chino, 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 güey. Y ahora que ha estado lloviendo, o sea, huele a perro todo el callejón, güey. Yo tengo que tragar, compadre, mi vieja ya sabe de qué pedo. Dijo el federal, 100 dólares. Y que ya no manejes. ¿Pero por qué, güey? Pues porque te pidieron, bueno, ahorita ya están pidiendo 200, pero el federal como sabía que había estado jodido. Dijo, no, estábamos en tiempos de influenza en ese entonces. Dijo, no, no hay pedo, 100 dólares. Pero me identificó. Me dijo, pa, me fui corriendo. Dijo, compadre, no sabía que eras tú, güey. A ver, a ver, a ver. Discúlpame, cabrón. Yo le había dado dos CDs, dos CDs y 100 dólares. Ah, me regresó los 100 dólares. Me quedo con los dos CDs. No, CDs como casetas para la chingada. No, es que cuando grabó esa rutina era cuando sabía. No, no, mames. Ya había, ya había CDs, güey. En lo que dale pa' macar, el fierro, me pone el pie arriba del lacerador. Fierro, cabrón. Llegando ahí a la caseta de inmigración, le pedí a Dios que no fuera un mexicano el que me tocara, güey. ¿Por qué, mamón? Porque esos son más cabrones. ¿Por qué? Porque, no, hombre, no mames, esos güeyes. O sea, tú ves a un gringo y no hay pedo. Y tú ves a un mexicano, da tristeza, da lástima, güey. Que te trate de la chingada, güey. O sea, son gente nuestra, güey. Así es. Y mamón el güey, pinche chaparrillo, güey. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Dónde vas, señor? Ah, aquí en McAllen. Estoy en la unidad. Todavía la debo. Estoy en la unidad. Le dije yo, no sé qué es unidad. Yo nomás llegué a sumas y restas. Problemas de porno y vente. Que si es suya la camioneta, le digo, sí. Y el pinche gringo, buen pedo, me dice, mister. ¿Mister? ¿Mister? Y sonriéndome, el pinche güero ojo y verde y la chinga, mister. Le digo, mi vieja, este güey donde me le haga así que su gatito le pone un putazo en el mero cico. Le digo, no lo hagas, naco. No te está diciendo michi, te está diciendo mister. Mi mister es señor en inglés. Y vio a mi suegra. ¿Llevaste a tu suegra? Sí, güey. Vamos a la chinga, güey. Pero yo la llevé, le iba a dar un raya a Hidalgo. Y a chingar a su madre, ahí la vente. Vámonos, le dije, órale, de aquí. Vámonos a la chinga. Pero cuando vio a mi suegra, me dijo el gringo, ¿es toro? Le dije, no, es mi suegra. Parece Cebu, pero no. Sácale platica y sí, platica y la chinga. Lo que brinco de aquel lado. No, güey. Pues ya le voy a dar un raya a mi suegra a la venta de la chinga de Hidalgo. Pero, mi vieja, contentísima. Seis carriles, Estados Unidos, güey. Qué mamada, güey. Igual que aquí, güey. Chingosísimo, güey. No, güey, o sea, hay más presupuesto, cabrón, allá, güey. Tampoco menospreces. Oye, ¿has visto en las calles? Las calles, güey. Oye, están bien pinche pachonzonas, güey. O sea, dan de este vuelo, güey, así. Las varillas no son de tres octavos. Son pinches varillotas de dos pulgadotas, mamalonas. ¿Se te antojó? Sí. La neta, sí. Me acordé de mis viejos tiempos. Ok. Saludas. Se me pidió mandarle saludos. No, no, mi respeto. Oye, pues, total, güey. En lo que vemos los seis pinches carriles, dice mi vieja, mira qué bonito, que la chingada. Hay una desviación aquí a dos millas. O sea, te informan, güey. Así como hay esos pinches focos que tenemos aquí. Bueno, muy buenos de global. Bueno, de esos leds. Cada 200 metros, güey. Paz, 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 precaution, precaution. Ah, precaution. Precaution. No, traes un inglés cabrón, eh. Precaution. No, pero lo vas a hacer en español, güey. ¿Quién quiere decir precaución, güey? Precaución. Fíjate cómo, si yo que no sé hablar inglés, te entendí. Es que precaución termina en Nation, en IP, como refrigerador. Refrigeration. ¿Qué? Oye, y qué bonito, güey. Te quedas sin frenos, te vas con un tambo. El tambo está lleno de agua, güey. O sea, te da gusto chocar con un pinche tambo gringo donde chocas. ¡Bum! Y salta el agua y le haces. ¡Qué bonito, güey! Aquí, Gonzalitos y Constitución, quédate sin frenos y vete con los tambos. Le ponen cemento para que te partas tu madre, para que te mates. Pues no hay agua, cabrón. ¿De dónde quieres que agarren agua aquí, hombre? No, y bien hecho, güey. Les ponen agua, cállate. Los hijos se lo dían para Cierra Ventana, para juntar agua en la noche, güey. Saludos por los de Cierra Ventana, güey. Oye, hablando de todo Constitución, está bien pedorro, güey. ¿Hace cuánto desde el huracán, güey? ¿Quién sabe cuántos años más va a estar así la chingadera? No sé si sea un regidor, si sea un diputado, un alcalde, pero ya deberían de hacer algo, güey. Bueno, ya, por eso no me gusta la política. Francisco Hernández de Macalé. Ah, qué chingón, qué chingón. De Macalé. Saludos, Francisco. Panchito, oye, dice la vieja, dale pa' Macalé en Mall, Macalé en Mall, Macalé en Mall, Macalé en Mall, Mercedes. Llegamos a Mercedes y ahí es cómo está el tanque blanco. Dice, welcome, Mercedes. Le digo a mi vieja, 8 o 5 de la mañana, almorzamos. Puso la pinche cabeza de rinoceronte aquí. Aquí no se viene a almorzar, aquí se viene a comprar. Y si está cerrado, dale pa' Macalé. Mamacita, acabamos de pasar así una hora, ya vas a empezar. De ojete de vaca. Ojete de vaca, ¿qué es eso? Qué chocotote este vuelo, lojotote. Ay, cabrón. ¿No lo has visto? No. Está con madre. Yo lo sé oír. Está con madre, el pendejo. Bueno, oremos por los ojetes de vaca. Dale pa' Macalé, cabrón. ¿Nos fuimos pa' Macalé? Llegamos a una tienda que se llama Sears, pero ¿cómo es Estados Unidos? Sears. 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 Ahí estaba la vieja pegada en la puerta de vidrio, como marrana de vitrina. ¿Quién? La vieja, mi esposa. Y le hago así en la espalda. Digo, no me toques. Don't touch me. Ah, su pinche. Este pinche país me respetas, cabrón. En este país tú le haces daño a una mujer y te pongo la silla eléctrica y te ponen la silla, la chica, la inyección y te ponen el gol. Es un San Bernardo. Se llama Ruth y se apellida Wilder. Ruth Wilder, ¿no? Ruth Wilder. Ruth Wilder. Y estaba la pinche vieja. Dijo, mira, ya viste el pantalón de mezclilla que está aquí. ¿Qué pasó? 16.99. ¿Y luego? Pues, ¿cómo que luego? Te hicieron bien pendejo ahí en la pulga. Te lo metieron en 2.000 pesos. 11 de la mañana me topé a la vieja tratando de medirse un vestido. Odio a las mujeres que no viven la realidad. Dijo, señorita, tráigame tres vestidos, talla 5, 2, talla 3. Si ves un cero, échamelo, me lo chingo. Digo, ah, su puta madre. Mamacita, eres 13. Cállatelo. Cállate, cabrón. Hasta le temblaban los cachetes. Cállate, cabrón. Y a tú la panza que tiene de paloma negra. Pinche palomón desde aquí hasta acá, güey. Bueno, se caga cuando ya no hayo que la salida le aviento maíz y sorbo y la chinga, güey. Y desde lejos, ¿no ves que las palomas cagan un chingo, güey? El vestido que presentaban en la tienda, güey, estaba arriba del tobillo, pero a mi vieja le quedaba arriba de la rodilla, güey. No, hombre, güey. Cállate, sí, con la espalda. Un vestido sin espalda. Qué huevos de cabrón, güey. Un vestido sin espalda y su espalda prieta, prieta, prieta y repleta de lunares. Haz de cuenta que estaba viendo una semita de Bustamante en Nuevo León aquí, güey. Y los que no conocen la semita de cuenta que estaba viendo un triqui-trac, espalda triqui-trac. Pero ella se sentía chingona, caminaba con el pinche culo esparramado. ¡Vamos! ¡Cómo se me da el vestido aquí en McAllen! Y yo ando en la espalda, le digo, ¡eh, vámonos, hombre, ya! Dos de la tarde me tope a Aldo en una tienda midiéndose un pants y unos tenis. ¿A tu hijo? ¿Qué pedo tienes, cabrón? ¿Qué te pasa? Es mi hijo el que se estaba pegando. Y le digo, ¿qué te pasa, pendejo? Soy sobrino de Conan. ¿Quieres uno, güey? No duele, mira. No, 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 no. Yo no soy sobrino de Conan, ni hermano, ni la chingada. Bueno, mira, pa, si tú quieres saber si unos tenis son Nike originales, tienen que tener aquí una palomita aquí. Otra palomita, le digo, quítatelos a la chingada, quítatelos a chingada. Pero, papá, ¿cómo los voy a quitar, pa? ¿Cómo los voy a quitar? Los últimos tenis que te pedí Nike, me compraste Mike. Te viste bien culo, pa. Quítatelos a chingar a tu madre, no, pa, ¿cómo los voy a quitar? Y los hace acá el sudor. No te seques el sudor, güey. Son 20 dólares así, nada más. Papá, por favor, papá, cómpramelo, papá. Pinche huercototote que de casi dos metros, papá, por favor. Y yo le digo, no, cáptalo, chico. Papá, por favor. Y empezó a llorar, le dije, no llores. Así la gente que somos putos, no llores. Chinga, chinga, chinga. Papá, por favor, papá. Digo, déjame hablar con el gringo. Le digo, oye, mijo, ayúdame a hablar con el gringo. ¿Ayúdame qué? Pues sí, es que yo no sé hablar inglés. Por eso, papá. ¿Y tu hijo sí? Sí, sí, papá, chingón. Le dije, mijo, ayúdame, por eso estoy solo. Le dije, no seas cabrón. Desde la primaria, güey, la primaria a la secundaria, güey, que está estudiando ahorita el inglés al 100%, ayúdame. Así como usted me dice desde que yo nací. Mámese la solo. Lo pinche pendejo. Y voy con el gringo, yo no sé. Le dije, hey, you. Mr. Brown. Sam's. Walmart. Chingue su madre. Es todo lo que sabes en inglés. No, sé inglés. Le dije, no, no, con esfuerzo le dije, hey, you. How much depends my son? Please. Me hace, ah, Mexican chair. Me contesta el precio. Me dice, $175. Yo no sé hablar inglés, pero los números sí. Le digo, ok, what father? O sea, ¿qué padre? What father? What father. What, es que, father. Sí, 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 entendí. Y puede decir, father what, que en español quiere decir pa. ¿Qué? No, hombre, güey, que le dije yo al pinche huerco, quítatelo a chingar a tu madre, por favor. El pants, ¿vale? Pero, ¿por qué, papá? ¿Cómo que por qué? Son $175 dólares. Por eso, pa, ¿y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene, baboso? Con ese dinero nos traemos a todo del sol en la espalda. Papá, pero es que a mí no me gusta del sol. Si no te gusta del sol, ahí está el nuevo mundo. Ahí venden tela. Yo sé coser. No, pinche huerco, papá, por favor, papá. Y su mamá me ve que estoy discutiendo con el pinche huerco. Cómpraselo, 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 pinche palmón. Que entra corriendo y volando bajito. Yo la vi que voló bajito. Me dice, cómpraselo. Y aquí me pone la pinche cara. Y me dice, si tú estás pensando, si por aquí te pasa en tu pinche cabeza llena de lodo, que tú no vas a comprarlo todo lo que trae el niño, ven por acá, cómpraselo ya. Pero ya inmediatamente le digo, tey, tey. Me le puse perro. Le dije, a mí no me tocan los dedos. Me dice, ¿qué? ¿A quién? ¿A quién le dijiste? A mi vieja, porque me hizo así, güey. ¿Y qué? Le dije, a mí no me tocan los pinches dedos. Es muy bien. Me dijo, ¿qué? Me dijo, a mí no me tocan los pinches dedos. ¿Cómo le haces? Le vi la pinche cara, aquí se me hizo un nido en la garganta, güey. Nudo. Un nido. Sentía los guavillos aquí, los pinches huevos, cabrón. Pues al regreso, ahí te encargo, porque aquí fui a McAllen a hacerme pendejo, güey. Nada más. Nada más a decir, gracias. ¿Cuánto vale esa bocina? Gracias. ¿Cuánto vale ese teclado, Roland? Y te ríes poquillo para caerle bien al vato. Gracias. Y a decir, estoy viendo. ¿Va a llevar algo? No, no, estoy viendo. El regreso, ahí te encargo de la chingada, de la pinche vieja. Después de haber caminado todo el día, no hay mujer que no diga estas palabras del regreso de compras. No aguanto los pinches pies. Mira, se quitó los zapatos, se puso las patas ahí en el mostrador, las patas, porque es un animal. Se empezó a humedecer todo el vidrio. Puse el parabrisas, jabón. ¿Y la vieja qué? Está lloviendo, qué chingada. Digo, no, 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 está el chipichipi. Y aquí la pinche respiración. Le cuenta una pinche dragona. Yo sentía que me quemaba oreja y cachete. Ese momento que sentí que me quemaba así oreja y cachete. La respiración dragonsesca. Me hubiera gustado haberme convertido en Mario Bros. para aventarle longuito junto con la estrella. chingas, y aunque me mande al mundo cuatro, me vale madre. Hubo pedo cuando la perra dijo, ¿qué hijo es este cojito? No, esta cabrón. ¿A qué vine? No sé. No traigo nada de lo que yo quería comprar. Muy mal hecho, deberíamos de quedar nosotros dos días más. Ahí sí me cagué, leo mamacita, no seas sos y cagón, con amigas, gasté más de mil dólares centina. ¡Que no traigo nada de lo que yo tenía que comprar! Además, te va a tocar en rojo, 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 ¡qué ya chachalaca! Llegamos al semáforo y el semáforo en rojo. Así lo dejan un chingo de tiempo para que te culés. No mames, me voy a parar porque cuando yo llego, ahí venían caminando cuatro aduanales, así voy a caminar para allá, para aquel lado. Venían caminando cuatro aduanales, compadre. ¿En qué cámara? ¿En qué cámara? ¿Cuál cámara? ¿Uno, dos o tres? ¿Acá, en esta? Eso chingón, ¿allá de qué lado está? Acá, de este lado. Venían cuatro aduanales caminando, así de cuarto para las tres. Cuando tú veas a alguien de la autoridad caminando así de cuarto para las tres, es así y cabezona, ya te cogió. Sacando la panza. Y que le pega al cofre del carro, de la camioneta. Pa, 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 pa. Abre la cajuela, papá. A ver qué traes, papá. Dije, este güey ya me cogió. Digo, abro la cajuela. Le digo, no vas a agarrar el palo de escoba, güey, por estar un putazo aquí en la cabeza. Donde abro la cajuela, se asoma y dice, no, compadre, traes un chingo. Ahora sí que no entiendo cómo está el pedo. Tú ves que trae un chingo, mi vieja está chingando que no trae nada. Arréglate con ella, güey. Arréglate con ella. Me doy cuenta que perro no come perro. En lo que los dejo solos, pues el pinche aduanal se acercó y... Pero mi vieja es una San Bernardo sin bajarse la camioneta. El aduanal, al ver la situación, al ver la igualdad... ¿Entre quién y quién? Entre la perra y el perro. Me perdonó y hasta me dio su bendición. Compadre, que Dios te bendiga. Aldo Show. Monte Rey Nuevo León. Gracias, güey. Ya tenía ganas de contarla, cabrón. A ver, hay un comentario que no se escucha afuera. No sé si sí o no. La gente que está escuchándola y viendo la transmisión, que nos diga en los comentarios si dice que no se escuchaba. Que la repitas otra vez toda. No, está bien pentejo, de vera. No, le cuento de aquí nada más a Churubusco y Madero. Ahí van buenas limas y buenos tramos, gavancho. No, bueno, la gente que nos está viendo y escuchando, que nos digan si hay alguna... Fíjate que aquí te voy a decir lo que dijeron aquí. Los camarógrafos están comiendo reata de cabrito. No sé si sea cierto si sea de cabrito o de cabrón. No lo sé. Pero bueno, ya la rutina de Macalén que Aldo cuenta, que Aldo contó, no la va a contar ya el 19 de junio aquí en la Arena Monterrey en el show Prófugus del Asilo. De hecho, él quería ya despedir esa rutina ya no... Para que la gente no diga no, ya me la sé, ya me sé tu show. Por eso querías despedirla. Te voy a decir... O darle vacaciones, no tanto despedirla, ¿no? Antes a la gente le gustaba mucho, mucho, mucho ir a Macalén y desde que entró... Bueno, no voy a decir qué presidente. No, 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 ni de pedo. Al rato voy a pedir mi visa de trabajo y no me la van a dar más que me la dame, cabrón. Chingar a su madre. Entonces, pues la gente como que le dio... Como que le dio sentimiento. Fíjate que... Te estamos hablando de hace mal. Yo creo... Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que es una... La gente se dejó ir con eso porque yo renové mi visa cuando entró el presidente este... Que no quiere decir su nombre en Estados Unidos y renové sin pedo, güey. O sea, creo que fue más la... Pinche... Lo que uno estaba de encabronado porque dijo que éramos los mexicanos violadores y cabrones y drogadictos y ponle tú que alguno sí. Ponle tú. Porque para qué nos vamos a hacer pendejos porque no. Hay mucha gente trabajadora. La gran mayoría de gente que se fue para allá está trabajando hasta dos turnos a madres. Trabajan un chingo. No tienen vida social. Se parten su madre trabajando porque la verdad es que este país a lo mejor no les dio oportunidad y se fueron para allá a jalar y son personas sumamente trabajadoras. Cabrón, güey. Pero hay gente... O sea, yo no voy a decir quiénes y los güeros o los que tú quieras, pero hay gente que es racista, ¿eh? Ah, no, claro. Estás totalmente de acuerdo. Hay racistas aquí, cabrón. Aquí mismo, en México, güey. Aquí. Y ahorita ustedes conmigo. No, no, pero no es racismo. Es simplemente... Sí, es racismo. No, no, carnala. A ver, Marisol, porque es lo que sientes tú que nosotros tenemos... Nomás por chingar, porque me ofenden mucho a nosotros las mujeres. Oye, Marisol... Este güey sí dijo chingaderas, pero de ti no, dijo de su esposa que no sabe cómo le va a ir al cabrón ahorita que llegue, ¿verdad? Pero, Marisol, te voy a decir una cosa, yo nunca te he visto así que platiques así, tranquila, ¿no? Siempre hablas y a la mera yugular. ¿A que yo, de veras? Sí, se te hace. ¿Como de quién, Marisol? Este güey, este güey de Rogelio. Es que ya la perra no era así, la hacen uno aquí en este ambiente. Nada. Te tienes que defender si no te hacen bromo. Pero, ¿de quién? ¿De quién? De ti, cabrón, no te hagan... Ah, cabrón. ¿Qué le hiciste? No le hice nada, la conozco desde que estaba chavilla, güey. Sí, Marisol. Marisol, ¿qué edad tienes, Marisol? La verdad. No, no, no se puede. La verdad. No se puede, güey. Mira, nací en 1968. Ah, chinga, ahora resulta que eres más chica que yo. Mira el idiota que estoy diciendo en 1968. Yo no te creo. Es tu pedo. No, yo la conocí. Te voy a decir cómo la conocí, güey. Llegó a trabajar a Torreón, a un bar donde yo trabajaba que se llamaba Lams. Ajá. Llegó a trabajar con su cortecito de pelo así, como de Príncipe Valiente. Güera, güera. Entre Cristóbal Colón y Príncipe Valiente, su pelito así. Pero era güera, güera, o güera, güera. Güera, güera, sí. Güera, güera, güera. Era muy rubio. Rubia, güey, rubia, sí. Y delgadita con... Flaca, flaca, flaca. Flaca de a madre, güey. Flaca, flaca, flaca. ¿Cómo se llaman esas chingadas que traes? Era el short seguido hasta acá. El hot pants. Hot pants, hot pants. Y botas, güey, la Julia Roberts. Ah, su pinche madre, güey. Oye, el otro día le platicé a Sagar. No, mira, cuando conocí yo a Marisol, estábamos en el programa, así llegó Marisol a trabajar y lo dice el güey, chinga, madre, güey, estoy batallando un chingo para imaginármela y no puedo. Es que hay personas, hay personas que cambian, pero no, mis respetos. Mira, ya arregladita, ya se ve bonita. Mira qué jijuela es. Ella se ve bonita siempre. No, y la hubieras conocido, la hubieras conocido cuando tenía 50 años o menos. No, ahorita ya no, pero cuando tenía 50. No, hombre, se echó un tropeño. Ahí te hablan los chamacos. Yo la conocí hace 30 años ahí en el, hace 28 años en Monclova, en Las Palapas. En Las Palapas con Maurilio Ballesteros. Fíjate que Marisol, yo me acuerdo que Marisol y yo somos amigos desde hace un chingo de años y ella quería venir al Unicornio a la escuela a trabajar y no aceptaban mujeres. Ahí sí era pinche misoginia cabrona, güey, porque no querían mujeres trabajando. Digo, ya después entró Marisol, la India y Uridia, ya han desfilado muchas mujeres trabajando, pero al principio Juan Antonio no quería mujeres, güey. Es que mi respeto es para el señor Leal, pues ahí es un escenario donde uno aprendió, ¿verdad? Pero lo que pasa, el problema del señor Leal, yo creo que pensaba que el público de aquí, porque el público de aquí de Monterrey no es un público fácil. O sea, te iba a comer o te iban a estar ahí echando carretón. No, no era eso, no, no, era que simplemente no quería mujeres ahí. Sí, así es. ¿Y qué rutina pasaste? ¿Tú puedes contar algo de la rutina que traías al principio aquí en El Unicornio o de las imitaciones que hacías? ¿Traes algo? Es que yo empecé imitando a Juan Gabriel, no sé si tú te recuerdas. Ah, chinga. Sí, pero luego me dolía tanto la cola que dije, no me... Vamos a la chingada, no. Mejor voy a hacer bueno. No, 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 no. Con la chinga, madre. Bueno, chinga, ¿o qué? No, yo empecé imitando a Rocío Durcal. Empecé imitando a Rocío Durcal. De hecho, un locutor en Monclova me bautizó como la sombra de Rocío Durcal, pero a mí no me gustaba. Entonces, este... ¿No te gustaba la imitación de Rocío? Que no se puede fumar aquí. Ah, no, pues ya. A ver, pues ya me lo fumé y ya qué chingada. Ten, Rogelina. Nada más uno más. Un toque más y adiós. A ver, ¿dónde? ¿Alguien que nos haga el favor de recoger? No, me da... Fíjate, fíjate que a mí cuando pidió... A mí me da un chingo de gusto de veras que te hayan apagado el pinche cigarro. A mí también, a mí también. No pongo ni madre, de veras. A mí también, porque... Ah, pero si tomas, si te desvelas, si haces otras chingaderas. No, quiero que sepas que estoy tomando refresco light. Estaba esperando una botella de vino que ya me la compraron, nomás me la pasaron por aquí. No, te la voy a dejar ir por allá, cabrón, ahorita. Fíjate, quiero que... Si no soy Fernández, güey. Que no se olviden este 19 de junio aquí en la Arena Monterrey y el show Los Profugos de... El asilo a las 9 de la noche con Marisol Vázquez, Aldo Show y un servidor. De verdad, se van a reír, se van a divertir. Son, entre nosotros tres, casi tenemos... 300 años. No, pero 100 sí tenemos. A ver... 100 años. 100 años de comedia, pero cagado de risa. De comedia. 100 años de comedia. Tu 30 también. Sí, más o menos. Yo 35... Son 95 años. Bueno, casi 100, güey. Está cabrón. Casi 100 años de comedia aquí y de verdad, mira, yo he tenido el gusto y la satisfacción de alternar con todos los comediantes. El que me digas, de alguna forma he tenido la suerte de alternar con ellos. De los grandes, por ejemplo. De todos. Ya sé que a ti no te gusta presumir, compadre, pero es necesario también a veces que la gente conozca también algo de la vida de Rogelio Ramos. Con Jorge Falcón, con Tío González, con Polo Polo, de los de antes y ahora, pues, con todos los que están aquí y ahora triunfan con Yuridia, con Franco Escamilla, con José Luis Agar, con Max Arazar. Pero te voy a decir una cosa. Marisol, o sea, estos dos amigos que tengo aquí, estos dos comediantes, que aparte son extraordinarios comediantes, son amigos desde los inicios, cada quien en una situación. Cuando yo empezaba en Torreón, apenas a hacer shows, tenía muy poquito y llegó Marisol, chavita, como te la describí, y Aldo y yo entramos el mismo año a trabajar al Unicornio Azul, el mismo año. O sea, hay una historia larguísima entre nosotros tres de una convivencia muy cabrona. Marisol es mi amiga desde hace un chingo y Aldo, al rato platicamos una anécdota cuando un comediante amigo que yo quise mucho y que ya murió, Marlon, él empezaba a ser comediante, la voy a platicar ahorita rápido y él se puso a cantar, se puso a cantar y me dijo, a ver señor, me decía señor, el cabrón, como si estuviera tan jovencito, a ver señor, te voy a cantar una canción que usted canta para uno y la empezó a cantar y cuando era su fuerte la cantaba y este güey llegó a cobrar en la tarde, pues quién chingados está con esos pinchas berridos, hombre, y luego le dice, le digo yo, entra, él no me vea a mí y dijo, no, no mames güey, esa canción, estaba cantando el triste, estaba cantando el triste, pero te voy a decir rápido, así, Rogelio era demasiado noble, con todo respeto compadre, porque es un verdadero amigo, en el escenario es un perro, como tú, mi respeto, pero sí, a que me refiero, a que puedes alburear, a que te puedes defender sin pedos, pero Rogelio, o sea, mi respeto, claro que sí, me puede enseñar maestro usted a cantar, porque Rogelio canta el triste, muy bien, ahorita la interpretamos, si quieren, oye, dijo Rogelio, sí, y empieza a cantar, y yo estaba esperando mi turno para ensayar, ya había pasado una hora con la misma pinche canción, y cantar el triste, para alguien que tiene estudio, es difícil, para alguien que ha vivido de la cantada muchos años, es difícil, para una persona, es todo, para una persona, que nunca ha cantado, que Dios me lo bendiga, de veras, porque yo lo quería como mi hermano, y empezó a cantar, y ahora sí, empezó a cantar, y este güey, hey, hey, así como grito el canto, no chingues hombre, cállate los cinco, esa canción, no la cantes tú cabrón, y que la chica, no, y lo dice él, es que le estoy haciendo, un homenaje al señor, y me dice este cabrón, oye cabrón, y por qué no tienes huevos, y le dices que no canta, que no cante mejor, que mira, si eres gracioso, si eres buen comediante, síguele por ahí, pero no cantes, y yo le decía, no seas gacho güey, no, no soy gacho, mira, y le dice, es que él me va a dar clases, le dije, es que yo no, no doy clases de canto, y este cabrón, yo te puedo dar clases, doy clases en una parroquia, no soy un chingado, yo daba clases en una, en un coro de iglesia, yo te doy clases, pero en cuanto te desafines, yo te voy a afinar, ¿te vas a decir que se la chupabas al padre? sí, 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 ¿tú supiste eso? no, no, casi nadie sabe ese pedo, le daban un gancito y una coca, te voy a ser sincero, tú no puedes condenarte, no hables mal de los padres, porque tú hablas, te vas a esperar al infierno, porque ya llevas mucho, ahorita nada más te he contado como hoy, eso ve, y este cabrón le dijo, yo te enseño a cantar, pero cada vez que te afines, te voy a poner un putazo, ah sí, tú no ocupas un maestro, que Dios me lo bendiga, y que lo guarden en su santa gloria, porque lo queríamos mucho, le dije, que tú no ocupas un maestro, ocupas un boina verde, un boina verde, que cada vez que te equivoques, te desafinas, una pinche granada en el culo, pum, te vuelves a desafinar, 45, de los menos huevos, ándale el cabrón, te vuelves a desafinar, ándale el cabrón, pinche soga, ándale el cabrón, sí, porque no cantaba, y me creerás, que se metió a estudiar, una maestra que yo lo recomendé, y cantó bastante bien, se enseñó a cantar, sí, sí cantaba bastante bien, ¿por qué no le dices a Marisol, que vaya con esa maestra? No, no, estás cabrona para cantar, ahorita, déjame leer esto, y ahorita, regálanos algo de, algo de, de una canción, el mes de, perdón, el 19 de junio, vamos a estar aquí, prófugos del asilo, Aldo Show, Marisol, y un servidor, aquí en la arena Monterrey, a las 9 de la noche, los puntos de venta, ya lo saben, y aparte en superboletos, pero en mayo, mañana, 13, estoy en San Luis Potosí, el 14, en Tepatitlán, el 15, en Ciudad Guzmán, todo esto es un mes de mayo, el 20, en Saltillo, en 21, en Cuatro Ciénegas, 28, en Mexicali, y 29, Tijuana, en junio, el 10 de junio, en León, en el restaurante Los Borregos, el 11, en Guadalajara, en el Teatro Galerías, el 18, en Torreón, en la inauguración del restaurante El Sarandeado, el 19, aquí en Monterrey, en el show, prófugos del asilo, en la arena Monterrey, con mi comadre Marisol, y Aldo Show, en julio, el 1 de julio, en Celaya, el día 2 y 3, en Querétaro, el 8, en Torreón, en el Poliforum, el 10, de julio, en Celaya, en Durango, en el Teatro, ay cabrón, el 15 de julio, en Houston, el 16, en Laredo, el 17, en McAllen, el 23 y 24, en Ciudad de México, el 30, en Dallas, y el 31, en El Paso, Texas, este cabrón me trae jalando, yo voy a decir, coño mijo, me trae jalando como Luis Miguel, él como lo traía a su papá, güey, pero qué chingón, gracias, ya estamos reactivándonos, todas estas ciudades, a las que voy a dar el show, espero que vayan chingados, porque todo el año, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Y luego andamos haciendo este pedo, y luego no van, no chingados. ¿No te ha pasado que tienes mucha gente, muchos seguidores, en una ciudad X, y ya te presentas, en México, en Querétaro, y soy seguidor, y siempre están al pendiente, en tus redes, y tú esperas, y no van, y pues tú se siente bien gancho. Oye, yo mañana voy a estar en Reynosa, en La Longoria, para que vayan, este, me dijeron que iba muy bien la venta de boletos, pero para que mañana se termine de llenar todo el lugar, se llama La Longoria, en Reynosa, Tamaulipas, a toda la gente que me sigue de Reynosa, ahí los esperamos mañana. Chausazo Marisole, no se lo pueden perder, la semana pasada estuviste en Torreón, y yo en mi página, en mi red, vayan a ver el show de Marisole, es un show que no pueden perderse, el 19 de junio vamos a estar los tres, y cada quien hará, más o menos que 40, 45. Vamos a hacer unos 40 minutos, porque el escenario de aquí de, Sí, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo al 100, verdad, pero no hay que engolosinarnos tampoco, vamos a jugar un volado, a ver quién empieza, y el que tocó al último, pues ya, pues que se aguante. Yo creo, yo creo Marisole, yo creo Marisole, que Aldo, como es el local, como es el ícono de la comedia, de aquí de Monterrey, y como es su aniversario, él debe de cerrar, yo creo, que hay que darle lugar, este, bueno, la trayectoria. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa Rogelio, y con todo respeto, yo a los horarios, ¿cuánto tiempo no cerramos, no fuimos cerradores en Unicornio Azul? Chingo de ver, no le tengo miedo al horario, y es más, cuando la gente está más difícil, o sea, a mí me encantan los shows, cuando la gente está difícil, cuando la gente no cerra, los retos, los retos, cierra tú, cabrón, y nos quitamos de pedo, pero cuando la gente, cuando la gente la agarras fresca, que no trae alcohol, que no está cansada. Es como los teatros, cuando vas a trabajar. Es que ustedes hablan muchos viejitos, y eso es lo que este evento me preocupa. Hijo de la chinga. Oye, por ejemplo, los teatros, es gente que no está alcoholizada, que van, están en sus cinco sentidos, ahí es cuando dices tú, ay, güey. Ahí estuvimos nueve años trabajando en el Teatro Versalles, ahí. Por eso te digo, cabrón, fíjate, Aldo es el único, bueno, no, creo que también, Wichigan, Wichivan estuvo. Wichivan estuvieron 25 años, estuvieron trabajando ahí, muy bien. Pero tú, Aldo, el lunes, cabrón, durante cuántos años? Durante nueve años, fueron más de 700 representaciones. Hijo de su pinche, no, que cierre este vato, güey, es una pinche, es una reacuada este, Es un volado, no estén chingando desde ahorita, y se los digo aquí delante de las cámaras, porque es muy chingón, güey, andas viajando por todo el mundo, también tú, Perisol, o sea, entrele aquí a la gente. A mí me da igual donde me ponga. Hijo de su pinche, ya no tengo la cerradora. Ahí abrió los hitos para mi comadre. Bueno, y luego, ¿qué nos ibas a regalar tú, Merizualdo? Ahorita, algo que no vayas a presentar el día, el día de... Ah, no, claro que no nos vamos a quemar el material, mejor cantamos, cantamos una de Yuri, ¿cuál tienes por ahí de Yuri? Mira nomás a este vato, güey, traes, traes otro pedo con este vato. ¿Quién eres tú, que llora en silencio? ¿Quién eres tú, que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanta espera, de un poco de paz, en guerras de amor. ¿Quién te ve, no ve tu historia? ¿Quién eres tú? Yo sé, sé que te amaré, como amé un día, nunca te dejé de pensar. Yo sé quién eres tú, nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar, por tu amor, hasta aquel día, y ese día es hoy. ¿Quién dice adiós? Se olvida que el tiempo transforma en sí el no del silencio, la fuerza de amar, está hecha de movimiento, llamar es hacer, eterno el momento. yo sé que todos los caminos, los caminé por ti, sé que te amaré, como amé un día, nunca te dejé de pensar. Yo sé quién eres tú, nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar, por tu amor, y hasta aquel día, y ese día es hoy. No, no, tampoco la creas, güey, o sea, ya no está como jovencita. Es grande, güey, espérame, que es grande, que es hecho. Todo lo enlodas tú, cabrón, nunca te has visto un pinche espejo. Chinga, chinga, yo que te estoy defendiendo, malagradecida, este cabrón te está diciendo que eres un, te está diciendo, espérame. ¿En qué momento me vine a enrollar con estos par de cabrones? Mira, yo dije, yo dije, Dios, ya dije, Dios, no, no, nada que ver, yo dije en buena onda que estás hecha un mozo, porque eres grande, eres grande, 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 ay, ya vi que caro, como solo grande, puede serlo tú, que está hecha un mazo, que está hecha un monstruo, que está hecha un monstruo, que está hecha un monstruo, que está hecha un mazo, que está hecha un monstruo, a ti debía, ay, el coro, ya me desafiné, a ti debía yo de combatir, pues, ¿quién te puede aguantar? ¡Ah, suena de aplausos, chingao, hombre! Si tus defectos son ya tantos, que ni tú los puedes ya contar. Pareces un chiquillo caprichoso, quieres siempre conquistar, un hombre egoísta y arrogante, que no sabrá sonar. Más es lo bueno que al momento justo, sabes convertirte en otro. Y en un instante, eres grande, 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 y mis penas, no las puedo recordar. Yo veo como mis amigas, que viven más tranquilas con su amor, no viven amargándose la vida, como hacemos tú y yo. Reciben un regalo y nos arrojas, para su aniversario. Cree que todos son así, no tienen ni un problema convencidas, que la vida es así. Y mira tú a nuestra vida, mira tú la vida que me das. Peleando cada día, sin poderse complacer. Te odio y luego te amo, y te amo y luego te odio, y luego te amo, no me dejes jamás. eres grande, eres grande, grande, como solo grande, puede serlo tú. ¡Ay cabrón! ¿Qué te dije? ¡Oh, no! ¡Ahí está! Fíjate, si es un monstruo, y aparte canta bonito, y imita, y la niña. ¡No, no, güey! ¡Chinga de cola! ¿Por qué, güey? Pues este cabrón te está diciendo. ¡Eh, Rogelín, ¿qué pedo? Yo voy a cancelar el contrato con este cabrón, a ver cómo chingados le hacen. Toda la gente viene a verme a mí, y no a estos. ¡Ah, huevo! No, no, me dejaste apantallado, carnala, pues es que estás muy cabrón, güey. Así no era el tiro, te dije yo que estaba hecha un monstruo, le dije, mira ahí está la pinta. Pues lo que te estoy diciendo, y aparte canta bien. ¡Pinches puñetas! ¿Qué voy a hacer con estos cabrón? Me voy a chingar. ¡Mujeres, apóyenme, por favor! No, no, mira, la verdad es que Marisol es una excelente imitadora, excelente imitadora. Su el dogan es Marisol, la dama de las mil voces. Que nomás llego a ocho ahorita. Y que así que tú digas que dama, que dama. Sí, porque es que espérate, espérate. Porque vamos a hacer ocho. Para la próxima presentación aquí en la arena, voy a hacer otras ocho más. ¡Ah, cabrón! Y cuando se llene toda esta madre, ya voy a hacer las mil. ¡Ah, hijo de... Oye, Marisol, si yo no te estoy agrediendo, ¿me vas a invitar a mí? A donde, cuando yo haga las mil voces. ¡Ah, huevo! Yo también imito. ¿De veras? ¿A quién imitas? ¡Ah, chingón! Dame, por favor, la de Por ti me casaré, un pedacito. ¡Ah, es del gangoso! ¿Cómo gangoso? Era un ramazón. Está gangoso el güey. Pero es chingón. ¿Qué dice así? ¡Ah, chú! Por ti me casaré. Esa vida útil. Y contigo, claro está, me casaré. Por ti me casaré. Por tu carácter. Por tu carácter. Que me gustas, amor. Y quién eres tú. Y eso me da más miedo que vergüenza. ¡Ah, chú! Porque casarse es una adivinanza. ¡Niado! 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 Por ti me casaré. Por tu sonrisa lo sabes. Porque estás casi tan loca como yo. Y tenemos en común más de un millón de cosas. A ver los coros. Por ti me casaré. Por ejemplo, que vos dos obviamos las promesas. Por ti me casaré. Por eso serás mi esposa. Yo seré tu esposo. ¡Ah, chú! Y yo prometeré que te querré. Y tú también prometerás que me querrás con tanto miedo. ¡Miedo! 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 ¡Qué cruzada! Fíjate, me pasó un detalle a mí, Marisol. En una boda, pues a mí me contrataron para que yo cantara. A mí me gusta de repente que me contraten cantando en una misa, para una boda, o cantando en lo que tú quieras, en una boda, un 15 años, un divorcio, lo que sea. Y me dijo una señora, dijo, oiga, qué bien les sale la imitación de Ero Ramazotti. Y me dijo, ¿cómo le hizo? Le dije, nomás anoté la letra así canto yo. Soy gangoso. Cuando eres gangoso no te la pelas. Sí, no, a toda madre. O sea, por eso dije yo, y si me dices cuántas imitaciones más traigo, traigo, yo empecé imitando animales, por ejemplo. Ah, cabrón. Sí. Ah, ¿y a qué animales imitabas, güey? A Rogelio Ramos. No, 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 Marisol. Y no estás chingando. Mándale, cabrón, mándale. Y animales, no animalotes. Ah, que le chingas. Yo, por ejemplo, veía un perro ladrón hasta que no me salía el pinche ladrido. Un perro, un perro. Y la cara, ¿también la imitas la cara, cabrón? Ah, la cara, güey. Vamos, cabrón. Te la voy a poner mejor. A ver. Un perro cogiendo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espérate, hazte para allá. Está bien enferma, está bien enferma, güey. No, no sabía que tenías esas mañas tú. ¿Cómo es un perro cogiendo? Dime. Un perro cogiendo. Siempre, a mí me tocó, me salieron dos perrillas, me salieron dos perrillas. Aquí. O sea, ¿te gusta ver coger a los perros? No, 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 lo que pasa es que de güeyesito, todo, animal por animal. Pero perros cogiendo o ya pegados. No, el perro. Cuando un perro está montado arriba de otra perra, siempre tiene esta cara. y se está peleando con otros 15 perros más, es perro callejero. ¿Cómo le hacen, güey? O sea, a mí me timbra el celular y se me baja la chingada. Es que ellos no traen celular, güey. Los perros no tienen celular. No. Ah, pero checa tú las perras, güey. Dirás tú, ahí te va la perra. A ver. La perra, cuando se la están chingando, siempre, bueno, cuando vean mañana o pasado, pues somos de colonia, se van a dar cuenta que tengo la razón. Chequen a las perras, siempre que se la están chingando, siempre están como echando agua, siempre están así. Ahora, otro animal. Este, por ejemplo, una gallina. Por ejemplo, un búho. Un guajolote. Oye, qué divertidísimo todo este perro. Espérame. Un gallo, güey. Más difícil. Un gallo de lejos. Un gallo de lejos. Ay, qué mamón. Ay, no tengo como peces. Con madre, véngase. Y mi mejor invitación, si es de cuál edad, nomás que esa la voy a hacer ese día. Nomás díselos de quién. Algo diferente. ¿De quién? De la muda, güey. Ah, esa está chingoncísima. Fíjate que hoy, Wendy, mi asistente, güey, que aquí está con nosotros, venía, y nos platicó a Rafa Carreón, que va a estar en la bohemia con nosotros, y a mí, nos platicó que venía ella en el camión y que una mudita, güey, la venía chingui chingui y le preguntaba, que qué horas eran. Sí. Y dice, y no era de aquí la muda, no era de aquí. Entonces le digo yo, ¿y cómo chingado sabes? ¿De dónde era? De dónde era, si no habla. Y dice el pinche Rafa Carreón. Era muda chilanga, con la cual decía, no, 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 Con todo respeto a los chilangos. Sí, no, este fue el pinche Rafa Carreón. Ahorita, al rato que esté aquí, todos los chilangos que nos estén viendo, por favor, le mientan su pinche madre al señor cuando esté aquí, porque este güey fue el que dijo. Bueno, ¿y cómo se mienta la madre allá en Chilangolandia? No, yo no sé, güey. Ahorita que nos diga Rafa o Wendy que ella es chilanga. No, güey, pero ¿sabes qué? Es tan mal, güey. Bueno, ¿cómo preparas a un chilango? ¿Cómo qué? ¿Cómo preparas a un chilango? ¿Preparas? Sí. No sé. ¿50 kilos de mierda la masas? Si te pasas un gramo, salen argentinos. No, no se crean, no se crean. Es güey, a nosotros los reyes nos echan. Una disculpa a todos mis amigos chilangos. No mames, güey, ahora sí te fuiste al pinche baño. ¿Don qué cámara estoy, güey, para pedir perdón, chingada madre, perdón a mis amigos chilangos? No, no, también yo conozco gente allá. De hecho, hemos estado allá trabajando también en Ciudad de México. Sí, cabrón. Pero espérame, güey, ¿y cómo los reyes nosotros si no chingan? Eso no hacemos pedo, güey. No, aquí antes había, hoy tuve un podcast con el Mundo Miller y dice que hace 29 años que él llegó aquí, o 26 años, 27 que llegó aquí a la Ciudad de México, que venía en camión y que entrando de México para acá vio varias bardas que decían haz patria, mata a un chilango, güey. Aquí en las bardas. Y que el cabrón dice, yo de veras creí que me podían matar, le digo, y que tenías una placa que decían, y no salía el pendejo, fíjate, pues pendejo mi compadre, pobrecito. Pero, pero, en los 90 el cabrón como va a tener miedo, pero muy grandote y muy fundillo. Y él pensaba que de veras lo podían matar porque sí había una campaña de que haz patria, que es una mamada, ¿no? Digo, o sea, no chinguen ni mucha. Pero no salía porque, sí, o sea, ya ves que el mundo, pues Miller, con todo respeto, pues le gusta mucho platicar. Entonces, saliendo él, güey, al momento de oírlo. Pero platicas solo, se secretea solo. No, pero le van a escuchar el acento chilango, el tono chilango, ¿no? Que ahorita eso, como hiciste el chifrío de que, los chilangos no hablan así, ese es un chifrío chilango. Ah, y de Pepe Toro, güey. Tú eres de Moncloa. De Pepe Toro, güey. Exacto, o sea, en lo que es en todo el estado de México, ahí estás muy seccionado, en donde hablan así muy cantadito, hay otros lugares que hablan, se lee el acento muy bien. Y aquí no. Aquí también, güey. Aquí también. Aquí platicas con una mujer, güey. Tú ves a una ejecutiva, una mujer ejecutiva, o alguien que le quiera, y haz de cuenta que estás platicando con el chichas, güey. No, hombre, pues qué mugrero. Y cállate la boca y la chinga. Está con madre el acento que tengo yo, güey. Yo no lo cambio por nada el mundo. Yo he llegado, me tocó trabajar para Plomería García, Gol, de una vez, y me tocó trabajar en León Guanajuato. Güey, qué hermoso León. Pero cuando terminamos de trabajar ahí, en ese evento, fuimos a comer unos tacos. Ya ves que está el pinche túnel con madre, hermoso. Digo, los tacos con todo, con bien sabrosos. Pero llegando ahí, dame, por favor, compadre, écheme un orden de tacos. Y el pendejo que estaba ahí, digo, bueno, estás enojado, qué chingados, ¿por qué le estás haciendo de pedo? Yo para atrás. Yo sí me, no, no, me culé. El pinche cuchillo que, espérame Marisol, el pinche cuchillo que da vuelta así, 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 ha sido, ¿qué pinche cuchillo es ese que da vuelta así para atrás? Es el cuchillo Mípalo. El cebollero, el cebollero. Ah, pues, ¿cómo no me voy a culiar con un pinche cuchillo? Es el cuchillo Mípalo. Sí. Oye, ¿o Mípalo por qué? Mípalo. Ah, Mípalo, ok. Te estás curiando, güey. Espérame, pues yo, espérame, la gente tiene que, la gente tiene que ver, o sea, que, ah, mi palo, porque, ah, ay, pero no, tiene uno que también ser, o sea, es lo que te falta a ti, lo que te falta a ti. No, 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 apoyar, apoyar, porque tú de repente, cuenta uno un pinche chiste, y luego que sigue, o sea, ríete, la gente no está viendo, chingada, madre. Muy culera, muy culera, mi mendiga, de verdad. O sea, mira, si tú cuentas un pinche chiste ahorita, yo le voy a decir, ah, no mames, así como lo hacen allá, Casasola y Radamés. Saludos, saludos. Y el borrego nada, chingada, madre. Un saludo, saludos. Un saludo a Radamés y al borrego, güey. Pero se festeja bien bonito, güey, bien bonito que se festeja. Lo invité a mi programa, y me dice, ¿a poco cocinas? Le digo, sí, dijo, no te creo, que tienes una pinche cara de vieja arrastrada, huevona, que no puede con él. ¿Quién te dijo esa verdad? Oye, no, espérame, déjame, te digo, le voy a mandar un saludo a mi amigo Edson Zúñiga, el norteño. el norteñito. Que me habló hoy en la mañana, yo le hablé a ver si grabamos un podcast, pero tenía compromiso con Ana Saldaya, que también le mandamos un saludo. Me dijo, oye, me habló una chica, Marisol, porque voy a grabar con ella, y la madre, porque tiene un programa de cocina. Y le dijo, oye, cabrón, es una comediante extraordinaria, una imitadora, es que él pensaba que eras chef, güey. Ah, chingada. Sí, güey. Sí, güey. Él pensaba que tenías un programa así. Dije, no, es una comediante chingona, y es una imitadora poca madre, güey. Y es, bueno, la pinche cocina no se le dio. Ella tiene el programa de la cocina, pero yo no le creo. Y es un pinche monstruo, güey. Digo, para que no se fuera a asustar, ¿verdad? Para que no se fuera a asustar, le dije que era un pinche monstruo. Ah, bueno. Que se peguen el micrófono más al hocico, dice allá la gente. Bueno, bueno. que me peguen con el zapato otra vez. No, no, güey. Que se peguen. Oye, qué pedo con eso que hiciste ahorita, güey. No, no me da bien. ¿puedes volver a repetir el número? Pero no. Pero con este. Claro, claro. Pero, espérate. Déjame decirte la madre. Tacón no. No, el tacón, güey. Tacón no, No, porque este es pico. Este es pico. Por eso. Y el pico no te puedo dar. No, no, no. Sí, mira, de veras que nos da pendejo este chinga. Oye, pinches pico, ¿pa qué? O sea, así puede ser algo, algo, pues no sé, lo que sea, menos, menos así de. ¿Qué? Este, mira. Lo que están haciendo aquí. Mira, pues es que no sé, güey. Dice que lo pruebe con este, mira. Ay, no, este está idiota, neta. Ya, ya, ahí está, güey. Por eso quedó así. Y ya está con hongos bien incluida, güey. No, oye, qué pedo. Nada de esto va a pasar el día 19 de junio. no, por favor. La muda sí. Sí, la muda sí. La muda sí. La muda está chingona. La muda está toda mala. Un pedacito de la muda. A ver, un pedacito, un pedacito. Está chingona esa rutina. todos tenemos un familiar mudo o un amigo, no sé, que no todos tenemos un alguien cercano mudo o muda. Entonces, a mí me tocó trabajar. Yo desde los 12, 13 años trabajaba en un bar cantando, fíjate. Ya estaba muy grandote, pero cara de niño, pero trabajaba en un bar cantando. Y el mudo era el cocinero. Entonces, cuando terminaba de comer, Aldo, que si estaba buena la comida. Pégase el pinche micrófono. Es mudo, güey, que entienda la gente también. Es mudo, güey. Entonces, me decía, hola. Yo, o sea, ¿qué quieres, hijo, a tu pinche madre? Si la comida estaba buena, le digo yo, sí, sí está buena la comida. O de no. O sea, chingase a tu madre, puto. ¿Cómo te mienta la madre un mudo? ¿Qué quiere decir eso? Chingase a tu madre, puto, te la comes. Entonces, ya cuando me tocó convivir a mí con una muda, era una prima. Yo ya sabía más o menos el idioma mudo. El idioma mudo. No sé si sea idioma o modismo o la chingada. El idioma mudo. Como dije hace rato. El idioma cartellano. Precaution. 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 Oye, pues, me tocó una prima muda y a la prima, ¿qué, Marisol? Se le arrima. La prima se le arrima. Entonces, me tocó la prima, la prima es de allá, me tocó verla allá en Bustamante, Nuevo León, porque de allá es la familia, por parte de mi madre. Puro, lo que es Vialdama y Bustamante. Qué hermoso Bustamante, Nuevo León. Yo les recomiendo las rutas de Bustamante, el pan de Bustamante, bien. Este, el cañón de Bustamante, el mezcal de Bustamante, el mezcal del abuelo. Chingo, hermoso Bustamante. Y allá nos reunimos y cuando llegamos ahí a la reunión, estaban, chingas, estábamos cinco primos y había diez primas. Y las pinches primas bien feas, Rogelio, bien feas. Eran diez primas, güey, y ocho se parecían a Conan, a mi hermano. Vamos. Mamadas y en tonas así. Mamadas y en tonas. Pero la pinche prima me estaba tirando pedo, güey, la pinche prima. Traía un chorro de mezclilla mal cortado y no traía, no traía calzón. Olía. Ay, cariño. No, ¿cómo que olía? Se le veía. Ah, ok. A esa edad no huelen. Hieden. Ella se anda defendiendo con madre. Ella se anda defendiendo con madre, mi comadre. Entonces la pinche prima me habla, me dice, ah, saldo. Ah, mira qué bien. Y yo me hacía pendejo, ella seguía platicando. Pues es que yo no estaba pasando como me estábamos echando guitarra, m'de, con madre. Ah. Y se desesperaba, no le hacía caso. Uh. Entonces volteo yo con él, le digo, ¿qué quieres, hija, tú pinche? Tú en idioma mudo. Bájale de huevos. Ok. Entonces la prima me hace. ¿Qué chingados es eso? Se me antoja irme al cañón de Bustamante y que tú me des y que tus huevos me reboten. ¿Cómo sabes que quería decir eso, mamón? Güey, yo chinga, yo aprendí mudo por el otro compañero que tuve dos años platicando. El chef, el chef. El chef, güey. Entonces, yo sí me calentero. Espérame tantito. O sea, ¿qué pedo contigo? No. No. Se los voy a hacer de la muda. Se me antoja hacerlo contigo, me dijo la muda. Se me antoja hacerlo contigo y primero un mamadón. ¿Así? ¿Con todo y huevo sin toser? Entonces, entonces, yo le dije a mi mamá. Voy a hablar con la jefa y fui con mi mamá y le dije a mi mamá, ¿qué pasó, mi hijito? Nada más que estoy ocupada aquí platicando. Le dije, mamá, la muda. ¿Quiere que se la tase? No, no, primero le dije, ¿quiere que se la tase? ¿Qué pedo? Esta está más corriente que yo, ¿eh? Está más corriente que yo esta, ¿eh? Está más corriente que yo. No, primero le dije, mamá, la prima le dije, la prima, ¿quiere pedo conmigo? Y me dijo mi mamá, dijo, no, no chingues, se trata de mejorar la especie, tú estás cabrón, son pura sangre ahí, ¿cuál pinche prima? Todas estaban bien feas, se parecían a Conan. Dije, no, mamá, la muda, dijo, la muda. Dije, mamá, ¿ella es mi prima porque la mamá de ella es su mamá? Dijo, no. ¿Cómo que su mamá? ¿La mamá de ella es su mamá? La mamá de la muda es hermana de usted, mamá, dijo, no. La mamá de la prima muda es este, su prima, su prima, dijo, no. Entonces, este, hay sangre, hay parentesco, dijo, no. No, la mamá de la mudita es una prima lejana, bueno, es una prima de una prima mía. Ya no hay sangre, mijo. Y mi mamá no era grosera, pero ese día me dijo, tranquilamente te la puedes coger y aventárselos adentro. Así me dijo mamá. Así me dijo mamá. Entonces, quieras que no, hombre, pinches, 14 años de vida, güey, no mames, hasta leche para los gatos, no mames, güey. Y estaba bonito, güey. ¿Quién? Yo estaba bonito. No creo, no te creo. No te creo, güey, no te creo. ¿Cómo creíste que estaba bonita con God Packs? No, porque no se le ve nada. A ti tampoco, cabrón. Ah, que la chingada. Aquí el único bonito soy yo, chingada madre. Bueno, vamos a quitarlo lo bonito. Estaba mamadito, papás, y más seco que un tapete de farmacias de Guadalajara. Sin sanitizar. Saludos por farmacias de Guadalajara. Ya no me van a llevar, güey. Nos quedamos en que se la ibas a atascar. Como finalmente dijo Marisol. Entonces, yo le dije a la prima. ¿Pero por qué le hablas tú así? Si la muda sí escucha. Espérame, la muda no. La muda sí, ya no tú, pendejo. La muda, espérame, la muda, o sea, si tú le hablabas, ella tampoco oía. O sea, tenías que, o sea, tenías que, o sea, como que era un requisito, como que era un requisito saber el idioma mudo para podértela coger. Si un día usted se quiere coger una muda, por favor. ¿Tiene usted que marcar al 01800? El manual y la madre. Entonces yo me hice pendejo. O sea, tenías 14 años, bonito y la chinga. Y la pinche. ¿Qué pedo hijo tú, pinche? Vámonos. Luego yo. En chinga, pero ya, pero ya, putita. Entonces, se paró la muda y iba bien contenta la pinche muda y vamos rumbo al cañón de Bustamante. Imagínate, señorita, es puro pinche monte. Imagínate, hace 40 años. ¿Qué había? No, pues, pues más monte. Y había, había que caminar, había caminito, muchos en caballo. Ya había brecha ahí. Sí, había burro, que iban para allá también, para el cañón y la chinga. Ya habían hecho brecha. Entonces, pues íbamos caminando rumbo al cañón y la, no, la prima andaba bien contenta. Bien contenta y me di cuenta cuando empezó. cantando, despeinada, jaja, jaja, jaja. Y lo demás, lo van a escuchar aquí, lo van a escuchar aquí, en la arena, el día 19. se cojería Aldo a la muda, la dejaría viva, se la habrá atascado, se la habrá atascado, sí o no, se los habrá echado. No se pierdan, el siguiente. El próximo capítulo, el 19 de junio, 9 de la noche, aquí en la arena Monterrey, en el show, prófugos del asilo, ¿dónde estará Marisol, que no es muda? No, pero sí me la atascan, güey. A huevo, ¿verdad que sí, chaparro? A huevo. Pero sí se la atascan con todo y huevo. Claro. Oye, Marisol. A ver, ya dice que Richard, ya, y también en el monte, dice que te la atascan en el monte. Aquel te atasca todo el cañón. Todo el quiote. Todo el cañón del quiote. Güey, güey, pues mira, míralo, güey, ¿no está bonito? O sea, ¿qué chingados le vio? Mira, checarlo, no está nada bonito. Lo conozco al señor. Pero no es bonito. Yo lo conozco desde hace un chingo. ¿De qué se enamoró? Es lo mismo que le decía. ¿Pero de qué se enamoró? ¿De qué te enamoraste? Esa misma pinche pregunta se la hago yo a tu esposa. ¿Qué pinche madre te vio, güey, neta? El riatón Miguelito. El riatón Miguelito. Eso fue lo que le vi a mi viejo. Ah, muy bien. El riatón Miguelito, mentira. Muy bien. Pero ¿a qué hora se lo viste sentado en la batería el cabrón? el bultote se vea. Se me veía el guatote ahí. Yo dije yo, ¿con qué está tocando la batería? Si el vato estaba así. Oye, si el vato estaba así. Así. Y hasta remataba no van a venir ni niños. Puro adulto de la tercera edad. Nosotros casi no contamos chistes. No. Me ha tocado verte trabajar a ti de perdido. Creo que, bueno, cuando trabajamos en Unicornio Azul yo creo que unas 40, 50 veces y un chiste nunca te oí. Te voy a contar. No sé muchos. ¿Me permite contar uno? Claro. Claro, tú contabas un chingo de chiste. Ya se te olvidaron. Pues la edad, chingada. No, no, no. ¿Por qué crees que le pusimos los prófugos del asilo por ti? No, lo que pasa es que como ya hacemos puras rutinas, ya chistes, o sea, a veces me preguntan, oye, una vez hicimos, contamos un récord dos horas sin parar chistes y ahorita pregúntame ya no retengo ni los miados, güey. No, eso sí, sí nos hemos dado cuenta que llegas toda mojada y las chicas. ¡Ay, cabrón! No, vamos, no, no. ¡Rogelín, tráeme el pañal! No, chingado, chingado. No, no, mis respetos, qué bueno. Yo sí retengo a toda madre. ¿Qué retienes? ¿En serio? Yo retengo miados y si yo quiero no me vengo también. ¡Ah! Muy bien. ¡Ah! Muy bien, muy bien. ¿No retienes líquidos? No, gracias a Dios, no. Retienes sólidos, cabrón. Y gaseosos. ¡Ay, no, 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 sos idiota, no! A ver, pero cuéntate un chiste, uno que te cuesta. La repetición. No, hombre, ya se va. Estás viendo que está todo pendejo y tiene que que se siga pegando. Espérame, es que el pinche tacón con lo fuerte que me pego se me puede enterrar y luego a mí me va a afectar y ya no voy a después, se me van a olvidar las cosas como a ti. A lo mejor se te acomoda. Ah, verdad. Pueda, pueda, pueda. Bueno, ¿y vas a contar un chiste, güey? Primero, Marisol. No, no, yo no. Bueno, yo cuento un chiste, fíjate, yo chistes casi no cuento. Que entienda la gente, no vamos, no vamos a contar chistes. El día 19 serán rutinas y la onda que traemos, pero chiste no, hoy voy a contar un chiste. Hoy voy a cambiar. Dice, llega una chava con el padre y le dijo, padre, padre, me quiero confesar con usted porque, ay, padre, es que pasó una cosa horrible, padre, horrible. Dijo, a ver, pasa hija, pasa. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, mire padre, pues yo fui a casa de mi novio y pues ya me metí y él este, pues, ¿qué se metió? Se entró a la casa porque estaba abierta y oía la regadera y pues me asomé, padre, te metiste a donde estaba. Sí, padre. Estaba mi novio bañándose y tenía los ojos cerrados porque se estaban jabonando y estaba todo encuerado, padre, todo encuerado. pues se estaba bañando, mi hija, la gente se baña encuerada, chingada. Digo, chingada, madre no dijo. No, no, dijo, se baña encuerada la gente, mi hija, pues que tiene. Dijo, sí, padre, yo, mire, él cuando se estaba bañando le vio una cosa que tiene ahí como, ay, padre, como un racimo, así, como panal. ¿tú también se lo viste? Sí, también. No, no, Marisol. Tenía una cosa así como racimo, y una, yo no como una cosa colgando así como un moco de guajolote así, padre. Ay, güey. Así se lo vi, padre, una cosa horrible que tenía, hijo. ¿Cómo se llama esa cosa que le cuelga, padre? Dijo, se llama pene, hija. Ah, mire, se llama, y usted también tiene, padre. Sí, yo también. ¿Y cómo se llama el suyo? Dijo, pene también, hija. Son tocayos. No, hija, se llaman todos, hija. ¿Pero qué quieres saber? Pero hay penes y pinis. Cuando él se estaba bañando que le vi el penes y que usted dice que le gusta. No, no, yo no dije que me gusta, que así se llama. Bueno, eso, así estaba, tenía como así, mire, padre, así, un pellejo así, así bien feo que parecía, como un gorro del cucuzclán, pero al revés, así, tapando así, como un pellejo así, como bien raro, padre, ¿cómo se llama ese pellejo tan asqueroso, padre? Dijo, se llama prepucio. Dijo, ¿es chino? Dijo, no, no, hija, prepucio. Pon atención, hija, prepucio. Dijo, ¿y qué quieres saber? Dijo, bueno, padre, mire, después de que ya se estaba bañando mi novio, él se hizo así, se enjuagó y me vio. Y luego, se le desapareció el confucio porque así se puso bien feo, padre, con unas venas así, como que se iba a reventar, así, y se me quedaba viendo con su ojito así, padre, se me quedaba viendo así, con un ojito, dijo, tuvo una erección, dijo, ¿quién ganaría? No, erección, hija. Y se me quedaba viendo así, con un ojito como, yo casi lo oía que me decía, te voy a escupir, me decía, padre. No es un ojito, se llama meato urinario. Espérame, 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 yo lo conozco como cíclope, ¿no? Pinche vieja corriente. No, pero espérame, el meato, es donde, donde está, el ojito, donde están así, que cuando se va a uno a mirar, que le puedes hacer así, ¿no? ¿Ese sí? Tú me das como guachinango en pecera, güey. Dijo, ¿pero qué es lo que quieres saber, hija? Dijo, mire, padre, como a unas nueve pulgadas atrás del meato, tiene unas bolas así como, bien feas, amorfas, horribles, padre, ¿cómo se llaman esas bolas? Dijo, nueve pulgadas atrás del meato, dijo, ay, cabrón, pues yo tengo los riñones, no sé qué tendré este hijo de su pucha. Quiero pensar que eran los huevos. ¿Qué piensas? ¿Eres bien listo pinchando en todo? En todo estás, cabrón. Hablando de eso. A doscientas compartidas de romper el récord, por favor, vamos a romper el récord esta noche, compartan, doscientas no son nada, hombre. A romper hímenes también. No, hímenes, no, ya cuántos hímenes pueden romper. Yo les digo a los chamacos, no, tú ya no. No, no, y a los chamacos, con chamacas también, porque, pues tú, ¿qué pientes? Si yo rímenes no puedo, rímenes, rímenes no puedo romper. No, hombre. No, Marisol, o sea, échale ganas. No, pero una reconstrucción ahí te vas un chingo de dinero, tienes que traerte. Pero te voy a decir una cosa, ya tienes una mujer muy talentosa. No más faltaba que no, cabrón. O sea, querías tus defectos. A huevo, fea y huevo sin calento. Querías puros defectos, está cabrón. No te creas, cabrón. Llegó un pelado. Vámonos, gordo, vámonos. A ver qué hacen sin mí. Llega un pelado con el doctor, no malestar estomacal, pero malo de amar. Ay, ay, Jesús, ay, Jesús, ay, Jesús. Y el doctor, ¿qué le pasa? No, doctor, tengo una semana de no cagar. Le dice el doctor, a ver, bájate el pantalón. ¿Para qué, doctor? Para que siga el chiste, bájate el pantalón. Se baja el pantalón, hijo de su pinche, tenía un pinche, con todo respeto, porque, pinche chilón, no, no, güey hasta la rodilla, lleno de varis, color, grosor, y aquí así, una doble. Una mantecada. No, 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 me mantecada, que un pinche chamón, piñonzote, así grandototote. Bueno, hasta el doctor lo felicitó, le dijo, oiga, lo felicitó, le dijo, qué buen chile, lo dijo. Dijo el doctor, oiga, disculpe, le voy a hacer una pregunta, ¿usted cuando va a cagar el chile, lo saca fuera de la taza, lo pone adentro de la taza? Dijo, no, doctor, el chile va adentro de la taza. Dijo, ah, pues ya sé qué es lo que tiene. ¿Qué tengo? Usted tiene el culo asustado. Ay, 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 espérate, 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 no me imagino. Pobre cabrón, hombre. Marisol, tu turno. Yo ya no me acuerdo de chistes, mejor los oigo a ustedes. Una canción, pues. Mejor les canto. A ver, algo de manda. Ana Gabriel. Todo eso lo vamos a dejar acá. Claro, claro. ¿Cuál es la buena maestra? Nada más hay cinco que no me sé. De esta pimpinela. Oye, a ti te sale muy bien el de pimpinela. Te escuche, te escuche. En mi perra había cantado. Que la chingada. Que la chingada. No sé de qué hacer flores chingadas. Yo quería más. No le mientas a la gente, güey. La gente no está viendo, Marisol. es que no le mientas, no hay que mentir. Oye, por cierto, ese pimpinela, a mí no. La vieja canta muy bien. Pero a mí me desespera el otro, güey. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo no se defiende a las puñetas o qué? Sí. ¡Que venga! ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres demostrar? ¿Por qué? Si no... O sea, ¿se hace pendejo? ¿No canta? Es lo mejor que puedes hacer. Ah, pero yo pensé que la actitud de él... ¿Que venga? ¿Para qué, hombre? O sea, tú te la llevas tranquila. No le hagas caso. Cuando esté alterada a una mujer, no le hagas caso. No hables, no discutas, callado en patas, que es hasta donde más puedes llegar. ¿Qué haces tú, Rogelio, cuando tu vieja ya no la puedes controlar? Nunca la he podido controlar. No es de que cuando ya no puedes. Nunca la he podido controlar, güey. Nunca la he podido controlar. Y yo, pues yo obedezco, me quedo callado, no hago pedo. O sea, pues así, yo soy un... Bien hecho. Bien hecho. Y quiero que entiendan, y con todo respeto, Marisol, también para ti. Quiero que entiendan los hombres que nacimos para cuatro letras del abecedario. O, B, D, C y C, chingo. La vieja debe ser la perra. La vieja debe ser perra, llevar la batuta. Y hay de aquella mujer que no domina al hombre, está bien pendeja, porque la mujer se hizo para dominar al hombre. Oremos. Ahí está la chingadera, güey. Está chingón, güey. Ahí llegó un trajeado. ¿Quién es? Esta fue palabra del señor. Es Rafa Carrión. Estás más bien. Estás más chingada. Tiene tres horas aquí, hombre. No lo había visto. Hasta te saludó, chinga madre, hombre. No, hombre. Bueno, vamos a cantar algo. Vamos a cantar. Este... De Eugenia León. Ah, de Eugenia León. ¿Qué tú sabes de Eugenia León? Oye, Eugenia... Está buena, ¿verdad? Para los pinches ochenta años que tiene Eugenia León. Esa es Laura León, puñeta. Ah, esa es Laura. Perdón, Laura, Laura. No, no, Dios mío. Eugenia León no mames, güey. Eugenia León está para la chingada. Digo, con todo respeto a la señora. Laura no. No, Laura León. Maribel Guardia. A ver, que Eugenia León está aquí. Mamazota, mamazota, Maribel Guardia. Oye, espérate, que Eugenia León está aquí. No está fea. Digo, está bastante fea. Perdón, pero está fea. Ay, Dios, te digo, chinga. Por eso yo que estoy diciendo. Que has chingado, dijiste, y te sentaste como si... Pinche pendejo es un culazo, la pinche Eugenia León. No, no, jamás he dicho eso, pero la voz que tiene, qué cosa tan hermosa. Hay una canción que grabó ella, la de Cosa de Dos. El ratón vaquero. Cosa de Dos. Amor, es cosa solo de dos. Porque tengo que explicar Lo que es mi forma de amar y de vivir. No sé por qué yo he de conceder Y darle cuenta y razón De lo que mis actos son o van a ser Es cosas solo de dos, donde los dos valen lo mismo Más que el amor de nuestro amor Amo la libertad Es fácil de comprender Somos los dos, no importa el resto Somos tú y yo La libertad Nada más que agregar Mi amor Nosotros aquí Cosas de dos Fácil me gusta más como cantas tú Que Eugenia León De veras Marisol Y mira que siempre le estoy chingando Pero fácil, fácil me gusta más Como cantas tú Y eso que este vato La traía la pinche rola chingona Nomás que te dio chance De que te lucieras a capela Marisol, tú ¿Por qué no puedes ser artista? No la tocó Para que tú te lucieras a capela Pero se la sabe chingón el vato Sí, sí, lo sabe Nada más hay cinco que no se sabe Esa se la sabe La toca hasta volteado para atrás El güey así de fantasía Ahorita te dio chance ¿Tú por qué no fuiste artista? Hijo de tu pinche Espérame güey Porque mira Yo te estoy hablando bien Y este güey es el que está madreando ¿Por qué pregunta tan puñeta estás haciendo? Espérame Marisol Es que cantas hermoso O sea, transmites O sea ¿Por qué no te dedicaste a eso chingao? Algo que tenga que ver con la escena ¿Por qué no lo hiciste profesionalmente? Es una excelente comediante Es una excelente comezuna Es un show completo el de Marisol Pero la voz de ella Debió haber sido escuchada No nada más aquí con nosotros En todo el mundo Ya le está componiendo este hijo de la escena Ya está mamando este cabrón Ya está mamando chile este Mamando chile Hoy la otra güey No, ya no me imagino Ah bueno, ya no voy a decir groserías Porque estoy fuera de lugar Aquí con los chingos No, no, no Ellos sí pueden decir cosas Ustedes sí pueden hablar de pitos Y de reatas Yo no Porque yo soy una señora Pero tú conoces algún pito Una reata Chingos Chingos de ñongas No, pues De ñongas Qué chingonería Y tengo otra amiga Que le gusta más la ñonga Hola Qué cabrón La de verdad Está como es médica No, güey Está bien Bueno, está bien Aparte, pues Si sí le gusta Pues qué bueno Pues es O sea Cada quien, güey Pero eso no se dice, güey ¿Por qué no? Entonces, ¿qué? Si le gusta la ñonga ¿Por qué me reprimes, güey? Porque aparte Déjame hablar ¿Cómo va a saber el vato Si le gusta la ñonga o no? Y si sí le gusta Pues ya sabe Ah, ¿ustedes le gustan la ñonga? Sí, ándele Claro Ya se supongo Llegó una vieja Que le gustaba un chingo la ñonga Pero un chingo Y llegó con el doctor, ¿verdad? Pues porque Este chiste no lo voy a contar ese día O sea, pues por eso yo puedo Gracias a Dios Traemos, como dicen Hay mucho en el moral, ¿verdad? Entonces La pinche vieja estaba Tantas pinches ñongas que traía Y se iba a casar con un vato bien Dijo, chingue su madre Pues yo voy a ir con el doctor Llegó con el doctor Dijo, oiga doctor Necesito operarme Porque mi novio O sea, no sabe Que yo estoy bien Sojetada Y desbocinada Y la chinga Desojetada ¿Está chingón eso? Este Dijo el doctor Vamos a ver ¿Cuál es su problema? Que me quiero casar Y quiero que me Que me cierre los boquetes Que me cierre los boquetes Hijo de la chinga No, la vieja traía minifalda Dijo el doctor A ver, pues Muéstreme No, la pinche vieja Se levantó la falda Hombre, el doctor se puso a llorar con ella Dijo No, no, no No, está pelea Está pelea Está pelea Dijo Ocupo operarte ¿Hace cuánto ¿Hace cuánto Que tomaste agua? Dijo No, pues Hace tres, cuatro horas ¿A qué horas Usted ingerió alimentos? Dijo No, pues Hace cuatro horas también Dijo Necesito operarte ya Al quirófano Vámonos a la chinga Hombre, la metió al quirófano La operó El boquete Y la operación duró diez horas Duró diez horas la operación Un pinche socavón cabrón Y estaban dos O sea, dos cirujanos Un ayudante de cirujano Y dos anestesiólogos Porque la pinche Tres albañiles Un maestro y la chinga Pinche Los boquetes estaban De su puta madre Entonces ya después de diez horas Estaba Hacía Hazme un close up Hazme un pendejo Después de diez horas Pues la puta Bueno, yo así les digo a todas Menos a ti Entonces la vieja Abrió los ojillos así Un poquillo Toda anestesiada Ya la tenían en cuarto Y así donde Se asomó así tantito Había una mesita blanca De las que ponen ahí En el hospital Y en la mesa blanca Había dos flores Y le dijo la enfermera Y le dijo la enfermera ¿Qué pasó? Así con los dedillos Con esos dos dedillos Dijo ¿Qué pasó? Le dijo la enfermera Dijo Esas dos flores Que están aquí A un lado ¿Esas qué? Dijo Esas dos flores Una flor Es del cirujano Porque usted se portó Muy bien En la operación Y la otra flor De un niño Un niño Yo no tengo hijos Ni sobrinos Dijo No de un niño Que vino aquí ¿Y ese niño por qué? Porque gracias Le trajo esa flor Porque gracias a usted El niño ya cuenta Con sus orejitas Era un niño De asociación De niños sin orejas Y del pellejo Que le quitaban Todavía salieron Otras cuatro orejas más ¿A otras cuatro? Saludos para todas las orejas Ánimo Marisol Me da un chingo de gusto ¿Cómo, cómo, cómo O sea ¿Cómo disfrutas los chistes? Sí Así se ríe Así se ríe Es que no pues Me puedo expresar mucho Porque me orino Oh sí ¿Qué tiene? Orínate Marisol No hay problema Nadie te va a juzgar Que tú dijeras Ay la señora se mió Oye saludos desde Colombia Les están mandando Nos están mandando Saludos desde Colombia Ruth Que verra que era Que verra que era Mi socio Saludos a Colombia Pues Que Dios me lo bendiga Se chinga Usted está bien Usted hace muy bonito Trabajo Oiga No oiga No dicen usted Siempre te hablan de usted Y usted ¿Cómo ha estado? Son respetuosos Pero fíjate Son modismos Por ejemplo Hay cosas Por ejemplo aquí En todo México Decimos No que tenía la pinga La pinguita Y aquí en México No está prohibido decir La pinga es una niña traviesa Es una niña traviesa Y cuando dices la pinga En Cuba No aquí Aquí La pinga es así Y en Cuba Pues los niños cubanos Pingonón La pingota Ese sí es grosería Así La palabra más grosera Allá en Cuba Es Pinga Pinga ¿Qué le dijo un cubano A una huérfana? No sé Toa una mamá Es que era huérfana Él la quería ayudar Oye vamos a invitarlos Ese 19 de junio Por favor 19 de junio Aquí en la arena Monterrey Mira nomás Que recinto maravilloso Es la primera vez En nuestras perras vidas Que vamos a estar aquí Así que Por favor Vengan 19 de junio El show de los Prófilos 19 de la noche ¿Y los boletos Se venden? Claro que se venden ¿En dónde puñetas? Diles Aquí en taquilla La arena Monterrey Y aparte En superboletos No ¿Cuáles canicerías En superboletos? Es más aquí En el inicio del programa Estaba en link Ahí te va Al principio del programa Pusieron un link Para que la gente que quiera Se va al link Y van a comprar los boletos Superboletos.com Y boletos en taquilla Aquí en la arena Monterrey Y en horarios de oficina Y estamos abriendo Además si hablan Oye quiero 10 boletos Yo voy hasta su casa Pero por favor Compren boletos Necesitamos 8000 gentes ¡No! ¡Qué nombre! Nuevo van a entrar 8000 gentes No Después Ah pero fíjate Te voy a decir una cosa No creo que nos No chinguen nadie Andan en campaña No no te creas No mi respeto No Pero no El 19 de junio Ya pasaron las elecciones Las elecciones son el día 6 Entonces el 19 Ya no andan en campaña Ya no van a ser buenas gentes Ya no van a prometer chingaderas Ya te van a Ya no van a regalar despensas Ya como dijo Marisol Así tan Tan sabiamente Ya te la van a atascar A todo lo que da Oye pero hay unos Que prometen mucho Es que son políticos Yo siempre he pensado Si yo fuera político Yo prometería cosas chingonas Por ejemplo Aunque no las cumplieras Pues igual ¿Cuál de estos hijos de la chingada cumple? Yo prometería Yo por ejemplo Yo diría Que los pobres A partir de que yo llegue al poder Van a ser más pobres No 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 Eso lo dijo Van a dejar de ser pobres ¿Cómo? Siendo ricos Los enfermos A partir de que yo llegue al poder Está prohibido ser enfermos Porque los enfermos Sufren un chingo Y a veces hasta se mueren Y yo no quiero que la gente Se muera de enfermo Y entonces a partir de que yo llegue al poder Los enfermos Ya no van a ser enfermos ¿Cómo? Porque van a estar sanos Así es Yo les diría A todos los hombres Que a partir de que yo llegue al poder Ya pueden salir tranquilamente Con sus amigos O sea que ya no haya Ya no haya ningún problema Y a las mujeres Que también pueden salir con sus amigas Ah claro que sí Esto debe ser parejo Al papi chulo Oye Antes los hombres ¿Cómo te diré? Eran los que eran cabrones Oye como un chiste Ya me acordé de un chiste Estaba un pelado Y le dice al otro Oye cabrón ¿Qué traes ahí? ¿Por qué te estás rascando tanto ahí abajo? Dijo No hombre güey Dijo Es que La semana pasada Ya así Hombre Ya hasta me sangro cabrón La semana pasada Me fui al centro Ahí un putero De mala muerte Y pues yo ya andaba muy vivo Con mucho requesón Güey Yo ya Ya necesitaba ya De vaciar los cantaritos Una desplemada Una desplemada Una desplemada Güey Estas pinches putas Me pegaron los piojos Los chancros O quién sé Cómo madre se llama Los chatos Hombre Los chatos No sé qué Le dice No hombre Dice pues Ahí está el remedio compadre Ponte miel 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 Achimbárrate Toda Pinche Nopalera Cabrón aquí Con Con miel Dijo Y luego pones una tina Con agua abajo Y te haces así Y luego Dijo Y eso ¿Por qué? Dijo Es que cuando tú Te embarras miel Los piojos Se la van a comer La miel ¿Verdad? Y le van Un chingo de sed Y se van a bajar A tomar agua Y ya se van A la chacera Hasta luego Eso no fue chito Eso fue anécdota De algún conocido tuyo Alguien conociste Un saludo para Titino Titino me lo contó Titino es él Viene, viene A él le pasó A él le pasó Sí No mames De veras Chingado Antes contabas Un chinguero De chistes Ya se me olvidaron Ya Pero te vas acordando Poco a poco Como quieras Poco a poco Ahorita que los veo Digo Estos pendejos Me van a dar pie Pues puedes contar otro Por Rogelio No hay ningún problema Pues es Hombre Adelante No, luego dicen Que soy bien pelada No, de todas maneras Van a decir La gente te dice Y te dice Que eres pelada Y me vale más Ya también lo sabe La gente La gente lo sabe La verdad Y vieras que Me ha servido Tanto ser pelada Claro Porque hay chingos de jale Hay chingos de jale Bueno, yo en el caso En el caso mío Quiero que sepas Que yo me pongo Más grosero En los programas Donde me invitan Que cuando yo estoy En el escenario A mí no me gusta Antes sí Antes sí Me dejaba caer Ahorita no Me la llevo tranquila ¿En los programas De televisión? No, no, no En la televisión No, en la televisión Siempre va a ser tranquila En la televisión No puedes decir Un pendejo O sea, puedes cambiarlo Pendejo por conejo O Bueno, no tanto Pero llevártela tranquila Cuando estoy en los programas Que me invita aquí Rogelio Pues yo me dejo caer Cuando me invita Tito Sagar No se diga Porque Sagar le vale madre Esa pinche Sagar es una pinche Ya menos se la saca ese güey Mike también Mike, Mike No, Mike es más blancón Sí, pero digo No te dice Oye, no vayas a decir No No, tú puedes contar Los chistes que tú quieras Pero ese día Va a ser un show digerible O sea, a la gente Le gusta la picardía mexicana Es necesario que la gente Lo sepa La gente que va a venir aquí Que es un show Donde Se usa la picardía mexicana Porque no puedes hacer Un show así Tranquilito O sea, donde chingados Y no puedes hacer Un show de picardía De otro país Porque pues nosotros Somos mexicanos Entonces A huevo tiene que ser Mexicana la picardía No puede ser picardía italiana Pues está de Está de la chingada ¿No? Pero ¿Existen picardías En otros países? No sé Fíjate Yo cuando voy a otros países Pues yo voy nomás De cabrón Ah Entonces no va a jalar No, perdóname No, aquí en Estados Unidos Sí, déjame te digo Querido Eh, güey Antes de Digo con todo respeto Rogelio En España Güey Se dejan caer con madre Pero en España La cultura es muy diferente Acá Por ejemplo En España En la televisión abierta Donde hay este Programas familiares Dicen con mucha tranquilidad Que el culo No, bueno Es que decir culo en España No es mal visto No es una mala palabra O sea Es como decir aquí trasero No es culo No es mala palabra No De hecho O sea Hay mucha gente Que se confunde ¿Verdad? Por ejemplo Unos dicen Este Lástima Lástima así Y lástima es así Cabezona Pero muchas Pero ¿Por qué decirle de otra manera Si el culo es culo? La diferencia entre lástima Y lástima Son como unos Siete, ocho No, no Centímetros de diferencia De diferencia Claro, claro Pero ¿Por qué decirle Por ejemplo Chet a mierda Si la mierda es mierda ¿No? Sí, pero Chet Ese no es en español Pero allá también le pueden decir mierda Ah, ¿Tú quieres que sea como? Que todo mundo diga mierda Sí, como taxi En todo mundo es taxi Es donde mismo O sea Mierda Exactamente ¿Por qué no lo propones en la ONU? Marisol Trae un chingo de ideas Voy a No, en la Real Academia de la Lengua Pero por ejemplo Allá para ¿Cómo se llama? Para Cuba Para allá ¿Qué dicen la concha? Argentina ¿Por qué dicen la concha? En España ¿Tú por qué crees tú Que le dicen la concha? La concha No sé si alguna vez Vieron alguna conchita Que así Y que se decidió O la cucharita Que tenía un parecido A la concha La matarraya Ah, porque te la pones aquí La mantarraya La mantarraya Oye, que ella La mantarraya La mantarraya La mantarraya Ok Al Instagram Estaría con Marisol Nomás regalar uno A toda la gente Uno para que se la pele Y lo invite Vamos Vamos a regalar un pase doble Un pase doble Yo en mis redes En Instagram Que estoy como Marisol Vázquez Oficial La gente Mis seguidores Que han ido a mi show Si tienen una foto conmigo La van a tener que publicar En mi Instagram Y yo les voy a regalar Un pase doble Para que venga Al primero Ah, al primero Tienes que aclarar No necesariamente ¿Cómo vamos a llenar Esta chingadera tú? No necesariamente Que haya ido a tu show Puede ser que se haya tomado Una foto con Marisol En el penal Cuando cayó Ah, exacto ¿Qué tal? O sea, no necesariamente Tiene que ser de un show ¿Y qué tal si mandan Un chingo de fotografías? O en el motel Donde me hayan visto Así Marisol Así, enero Y el guato hacia atrás Desde el calendario Donde sea Que me hayan visto Bueno, el primero Que publique la fotografía Le vamos a regalar Un pase doble Una fotografía con Aldo En tu Instagram A mí, pero no Yo no sé si tenga Instagram Yo tengo el Face Si tengo Instagram A Facebook A Facebook Que me lo manden por Facebook Ahí en Aldo Show Con mayúsculas Aldo Show Y que me manden Una fotografía De preferencia Cuando estaba Chavillo Que se la pelen Que se la pelen Para el pinche pase doble Que se la pelen Pues qué chingados Bueno, igual Al Instagram mío Una foto conmigo En cualquier circunstancia Cuando En cuatro patas Como sea No importa No importa Ya está Dando guaguis Vale madre Lo que sea Donde sea Ay, cállate No hagas esto Entonces ya está Vamos a hacer esa dinámica Para que Regalar un pase doble Cada quien va a regalar Un pase doble O sea, son tres pases dobles No nos quedaremos pobres Que no lo manden Oye, luego no va a ser negocio Este pedo Si no más la renta De la arena ¿Cuánto nos salió? Si lo hacemos para ganar dinero A mí no me gusta Regalar así tantos Ahora sí Nos costó rentar la arena Cálmate Bueno, pagamos los impuestos De todo el estado Exactamente Pero dígame Si no cae gordo Cuando nunca falta El pendejo Que te dice Eh, ¿cómo le hago para entrar? Seguramente Puñetas Te vas a decir Mira, ven güey Aquí hay un escalón Aquí hay otro escalón ¿A dónde? Para entrar ¿Cómo le hago para entrar ahí? ¿Cómo le hago para entrar ahí en la arena? En la arena No seas cochina Marisol Estoy hablando de la arena En la presentación ¿A dónde güey? ¿Cómo le hago para entrar ahí A la función? Ah, ok Yo ya tengo ganador en mi Instagram Ricardo González Ya publicó una foto Ricardo González Piporro A ver, déjame checar No, ese era Eulalio Ah, Lalito Ah, es que fue compañero tuyo Y yo qué pedo Ah, yo también A ver, vamos a ver si es cierto Aquí ya en mi Instagram Vamos a checar Ricardo González Rogelio Ok Ah, va a venir desde Torreón Cabrón, tienes que venir Porque si no echas a perder Un pinche pasoble Que vamos a regalar Para que te lo regalemos Y no vengas No mames Tienes que venir Mi Richard Mi Richard Primero le digo Lo mando a la chingada Mira, aquí estamos Pinche lambiscón de mierda Yo, güey Por favor Hombre, qué va A Ricardo Eh, y lo que onda En Aldo Show Sí se puede No sé si se puede enviar ahí Si no es En Aldo Show Es En Aldo Torres Seguramente la chingada Ay, mira Ya cayó una víctima Mira ¿Cómo víctima? No, no son víctimas Son ganadores Anda por ahí Anda por ahí Aldillo ¿Tú, Rogelio? Sí Bueno, que me diga quién es Sí se puede mandar, ¿no? Yvette Castillo Ya tienes un pase Anoten los nombres ¿Y cómo le van a hacer ellos Para cobrar sus pases? Por ahí vivo en la conversación En la conversación En la conversación lo van a poner Y ahí les van a dar instrucciones Para que cobran sus pases dobles Ricardo González Que fue el que ganó en mi Instagram Y en el tuyo, Marisol Edith Yvette Castillo Yvette Castillo Ok Yo es que aquí veo puros pinches videos Yo nada más Enrique Escalante Nos está mandando un saludo Claro que sí, Enrique Y dice que quiere venir a la arena Oye, que lo manden al mío Al de Marisol Una foto con Aldo Y se lo damos, hombre Sí Manden a mi Instagram Al de Marisol Una foto contigo Qué vergüenza, güey ¿Por qué, güey? Es que yo le sé al pinche WhatsApp Nada más Al alfabeto cibernético, güey Y luego que aquí Ah, tengo Instagram También mi cuenta me había dado, güey Ah, su puta madre Ábrelo, güey Queremos ver qué pedo No, no, no Que te valga madre, no Pero yo Es que yo no Es que a mí me da La verdad, la verdad No debería Pero como tengo una empresa Que es Zarco Esa empresa se encarga de todo Y hay una secretaria Y hay un representante Aldillo Y hay otros cuatro Vendedores Y editores Que no te han avisado Que tienes Instagram Fíjate nomás Y tanto puto dinero Que les pagas, cabrón Espérame Te voy a decir una cosa Es que yo me desespero Yo no le entiendo Esta madre de veras Es más La vez pasada Acabo de Y luego más que acabo De cambiar el teléfono Este Al otro día la había entendido Yo, ¿dónde se cuelga? Y dónde se Paga así el WhatsApp Y la chica Y mi hija me estuvo chingando A mí que cambiara el teléfono De hecho, a mí me tocó Una vez tirar un iPhone 6 Voy ahí Espérame, güey ¿Dónde para ir, güey? Voy a una telefonía celular No digo marcas Porque unos son Unos y otros Están buen pedo Pero no quiero Entonces ya llego Yo a cambiar mi teléfono Y al momento De cambiar mi teléfono Este ¿Mi hija le gustó mi teléfono? Entonces timbro el teléfono De mi hija Y me dice Mi hija Contesta, papá ¿Es tu teléfono? Dije Ah, chinga, chinga Un pinche teléfono rosa Le dije yo ¿Estás bien pendeja? ¿Pos qué te pasa? ¿Es tu teléfono? Dije ¿Cómo que mi teléfono? ¿Teléfono rosa? Dijo Sí, papá El tuyo ya lo traigo yo Un iPhone 6 O sea, ni le cambió la funda ¿Y eso por qué? Dijo Es que cambié el chip Es que cambié el chip Yo me asusté Tiré el pinche teléfono A chingar a su madre Dijo Vámonos a chingar a su madre Vámonos ¿Pero por qué lo tiraste? ¿Por qué era rosa? Dijo ¿Por qué? Dijo Papá ¿Por qué? Y era un iPhone también el de ella ¿Por qué papá Le quería chingar a su madre? Yo Danos el chip O vamos a disparar O sea Y al último Aquí los han tenido El chip No lo tengo Pum A chingar a su madre Yo me culié todo Por el pinche chip Yo pensé que ¿Por qué era rosa el teléfono? No, no, no Me vale madre que fuera rosa Qué huevo que tiene Yo con los colores No estoy peleado ¿Con quién sí? No, güey No, no, mi respeto De hecho nosotros O sea Si tú me preguntas Oye, ¿qué pedo? Por ejemplo Saludos para la comunidad gay Para todos Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy peleado con eso Ni soy racista ni nada Para que no se vayan a confundir Y todos tenemos a un A un familiar putito Y no hay pedo Sí, güey Yo tengo un sobrino Que es Resulta que una Bueno, no voy a decir que hermana Una hermana mía me dijo Oye Este, voy a mandar a mi hijo Para allá, para Canadá Le dije yo ¿Qué vas a hacer para Canadá? Dijo yo no, mi hijo Dije Nomás por andar en las pinches maquinitas Tú, cabrona Dijo sí No empieces con las maquinitas No, pinches maquinitas Oye, siempre que te veo Sales toda zamba De la pinche coquita que te da No, no, no No me digas que no Hoy no Hoy gané Hoy gané Hoy gané ¿No es cierto? Por Dios Yo te he visto a ti Con tu viejo Si te está apagando la máquina Lo abrazas y le das un beso Si no es ¡Lárgate a chingar tu madre! Pinche salitre, cabrón Me caen gordas A mi vieja Son los mejores amantes Que me cojan los casinos A que me cojan Por mejor el casino Muy bien A mi vieja le gustaba un chingo Le gustaba un chingo la máquina Hasta que ya Que tanto no le gustaba la máquina Que ya para dormirnos Digo, mamacita, hasta mañana Se tapaba Y así, mucha suerte Que ganes Que pendeja Ni que no fuera a amanecer Y cuando me la cogía De esas veces De esas pocas Me pegaba en la cara Pensaba que era maquinita Dice, págame, chiquito Págame Y luego me pasaba los pelos Aquí Del troll De un troll Págame, págame Y luego me decía Dome tres Dome tres Tú sabes que si Juegas las queichas Te dan tres Son quince juegos Te dan cuatro Son veinte Y cinco Son veinticinco juegos Entonces Me han platicado Dome tres Y yo le decía Espérate, pendeja Confórmate con que acabe Cómo quedame tres Saludos para todos Los piches adiciosos Junto con Marisol Diez No se olviden Este 19 de junio Aquí en la arena Monterrey Con el show De los prófugos Del asilo Donde va a estar Rogelio Ramos Aldo Show Y su servidora Marisol Vásquez Que ya tienes Los ganadores Nueve de la noche El mío ya No sé el de Aldo ¿Cómo le vamos a hacer Pues con el de Aldo? Lo van a mandar ¿No hay? A mi cuenta A ver, vele De Rogelio Ramos A mi cuenta Una foto con Aldo Vele, hijo A ver si ya tiene ganador Tiene que ser la fotografía De hace más de 20 años No, no mames Que se la pelen Para los piches pases No, bueno Chingada madre Es envidioso Bueno, bueno Una fotografía reciente Una fotografía con Aldo Desde cuando sea, güey Pero que sí sea Aldo Que no sea Conan Con Conan no, eh Una foto con Conan no No No, no salen, güey Esas Porque ahí sí salen, güey No, güey Choto está mamado de la madre Sí, pero no se parece a nadie Ese güey Yo digo que mamá Se la cogió un gorila, güey De veras, güey Oh, pinche chango, güey No, pero está bien mamado Está bien trabado Está fuerte de la madre El güey está fuerte Pero la vez pasada En una despedida De un sobrino Que se iba a casar, güey Pues no había mingitorio Había una pileta, güey Así, güey Con un chingo de hielo Y sal Muy bien Para que no huelan los miedos Exacto Entonces Me tocó ver a Conan, güey Dije yo, pues Dicen que los mameis Tienen el pito chico Sí Yo llegué Y pum, vas, abrí la pierna Mía con madre Muy bien Ok No saltaba el charco con madre Pero, pero Normalón Normi Normalito Normi 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 Y yo, yo terminé, güey De la miada Y Conan nunca se la dio Saludos Para todos los mamadillos Saludos para todos los mamados Es envidia, güey Es envidia, güey Dicen Yo creo que la gente que dice Esos güeyes están así Tienen la pinche chica Pues porque les da envidia Que no están mamados Fíjate que a mí me vale madre Ni estar mamado Estar gordo Estar chichón Tener el pito chico Mira con que te funcione No, también Si no se me para También me vale madre Pero, ¿a quién Por ejemplo, a quién le tienes envidia? Si tu vieja que está enamorada de alguien Ningún cabrón Al hijo de su reputa madre de Chayanne Ay, güey Sí, porque a mi vieja le gusta El pinche Chayanne Y yo digo, pues bueno O sea, no estaré así muy acá Pero, pues Entre Chayanne y yo No hay mucha diferencia Pero, ¿diferencia en qué, güey? En nada, güey Nos parecemos ¿Sí o no, hija? Ahí está, mira La señorita dice que sí Para que veas, cabrón A ver Y yo no sé, o sea Chayanne A mí también me gusta, güey Fíjate que No seas mamón, güey Es que sí me gusta ¿Cómo te va a gustar Que te No, no Que me gusta Como canta Chayanne Ah, ok Que le gusta Que le achaten los mojones Ándale Que le suban las tripitas Al segundo piso Ándale Que le correteen las amibas Qué corriente Oh, que no Qué corriente Está toda madre eso, güey Total, ¿hablo o no hablo? Me voy No, 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 no Cállate, se cae el programa Que le engreben los tamarindos Qué pedo Que te chequen el aceite, güey Ay, hijo de la chinga Te gusta Chayanne A ver Oh, ya, que chinga Sumar el pinche Chayanne A mí me dicen que me parezco Un chinguel ¿A quién? A Chayanne A la chinga ¿A quién me parezco? Tú, Rela A Clavillazo A Clavillazo Este güey me mama Además, dice que Saúl y Saso A Chinga A Saúl y Saso Sí, güey A Clavillazo Sí, es más Así nomás Así Un pedacito De Chayanne A Cuno Becker Te pareces, güey A Cuno Becker, güey Sí, me gustó, güey Dice que siempre Me gustó, güey Que me hayas comparado Con él, güey A Jorge Negrete Pero como está ahorita ¿Cuál vas a cantar? Las mómidas de Guanajuato Perdón, perdón Cuando estoy contigo Crece mi esperanza Te voy a decir ¿Cuándo me parezco a Chayanne? Has alimentado El amor de mi alma Sin pensar en el tiempo Me robó el aliento ¿Qué será de mí Si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire El corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Pierdo los sentidos No hay tanto que cambiar Ni nada que decir Y con ustedes Chayanne Desde casita Grita tú también Va a parar Cámara uno, por favor Ese objetote que tienes ¿Ese objetote? Ese lo tengo yo Ese nunca se ha usado O sea, chingada O sea, es mamón Ándele, culeros Ándele Aguas, porque tú eras tu jeti Espérame ¿Qué te parece a Chayanne, güey? Te voy a decir A ver, dime ¿Qué te parece a Chayanne? Ahí va, ahí va Tú me dijiste objetote ¿Por qué? Por el traserote que tienes, compadre Mira, así Así como está mi brazo Así Lampiño Así Así lo tienes Sí, pero no está en venta Es que me dio calor No hay nada que fingir Con ustedes Chayanne Como una Como una Te voy a poner aquí Como una simple Como una simple mirada Hace que me vea igual ese güey No No, güey No mames Eres idéntico Mira, güey Sí, de este lado sí, güey No, sí De este lado me veo hasta virolo así No De este lado no mames De los dos lados De los dos lados te pareces, güey Y luego me ríe igual Ay, qué pedo, Aldo Se te ve el ojo bien culero del otro lado ¿Por qué? No, es que él lo dijo Y no me había fijado A ver, ponte del otro lado ¿Cuál ojo? Turn around Date la vuelta ¡Ya me tiene todo culiado! No hay nada que fingir A mí me la creo, güey Sí, es que sí estás idéntico Como dos gotas de agua ¡Ah, méndigo! ¡Nunca me hagan eso! Me enamoré de ti Gracias, muchas gracias Es igualito No mames, Marisol No mames, sí Cuando volteas y lo ves Ya me dan ganas de besar De decirle Sácate la palabra un besito Ah, la chingada Te hubiese aprovechado, güey Iba a llegar otro Otro candidato de la música Rafa Carrión Ya le salieron varices Al pobre hombre De lo parado que está allá Yo creo que Rafa Carrión ¡Rafa! Ya, de estar Ya se fue No, ahí está, Rafa Querido Rafa Carrión Qué chingado se va a ir Si no se viene Menos se va a ir ¿Verdad? No, hombre, ya, ya A ver Ven a relevarme Porque ya me voy a Reynosa A Reynosa Que compartan, por favor Compartan ¿Cómo vamos con las compartidas? ¿Ya rompimos récord o no? Quedamos así Chingada, madre Que la tienes así, te dijo Sí, ya sabes, es mi hijo, güey Pásale, güey, pásale Vamos a recibir con un aplauso A Rafa Carrión Es uno de los mejores cantantes En la comarca lagunera Y te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa, güey ¿Qué fue? Este cabrón, güey Hace algunos años Vino conmigo a un evento aquí Sí Y a la hora de que Terminamos el evento Le dije Vamos al Unicornio Azul Vamos a saludar a la raza Y fuimos Y estaba por subirse al show Y uno me dice ¿Quién sigue? ¿Quién va? Vimos un ratito a No me acuerdo ¿Qué chingados vimos? Así que es el show, güey Y me dijo ¿Y qué tal? Le dije No, hombre Vale No, no Le dije Es muy bueno Y luego No, güey Pinche vato Te mama, güey Desde ese día No, ma Y luego se reía Y luego se reía el güey No Y luego cantaste No, mama Este güey Es una pinche reata Tiene 20 años trabajando conmigo Nunca me ha dicho que soy una reata Te voy a decir una cosa, Rogelio Mis respetos Lo que pasa A lo mejor las primeras veces Que te vio a ti O sea, de hecho Él trabajó contigo También porque te admiraba Nunca dijo No A lo mejor no te lo dijo Pero lo siente No, ni madre No, no, no No lo sientas, güey No lo sientas Pero es artísticamente, güey No pasa nada Mira, a mí me tocó A mí una señora Que dijo Ay, Aldo Me tomo una fotografía contigo Ay, Aldo, por favor Una selfie Ay, una Ahora sí Ahora Estoy con la vieja Y nomás Desde que la abracé Me dijo el marido Eh, güey No te la bañes, güey No lo agarres así Dije Si no me lo voy a coger, güey Es una foto Nada más O sea Artísticamente Sí, claro O sea Artísticamente Tú estás diciendo Que no te vas a coger al señor No, nunca, güey Yo no No, ni le pedo Ni pa' allá Ni aunque él quiera Ni pa' allá Ni pa' acá Ni aunque él quiera Él o ella No, no, güey No, no, no Yo qué chingados ¿Qué pasó, Marisol? Sí O sea Cuando ando estreñido, güey Me ha tocado ver Cómo sufro, güey Cuando ando estreñido Qué chingados tiene que ver Una vez pasaron Pinche troscón, güey Pues cómo sufrí, güey Llore Pa' afuera Imagínate Pa' adentro Qué bonito ejemplo No, se vio muy bueno Hasta me dio hambre, cabrón Saludos pa' todos Échate una rola No tenemos ahorita todavía Nada, listo Pero ahí está mi guitarra Por ahí Pero un buen cantante Sería un buen gallo Donde sea No, pero aquí No, pero aquí Mira, si alcanzas a ver Gracias, güey Muchas gracias Vamos a despedir acá Al amigo Gracias, amigo Y no es de güey Mira, es de admirarse Porque él a las Güey Güey Nos dejamos y nos come Vivo Oye, bueno Primero quiero agradecerte Por la invitación No, no le agradezcas No le agradezcas nada Necesita rating Y también por el placer De estar aquí Con estos maestros Gracias Con un monstruo Como dijo Aldo Un monstruo Soy la monstrua Marisol Yo ya me tengo que ir Rogelio Porque mañana voy a Reynosa Entonces tengo que ir Eres bien huevona Te levantas a las 2, 3 de la tarde Nunca me has contestado El teléfono a las 11 Duermes conmigo, cabrón ¿Te ha contestado alguna vez El teléfono a las 11 de la mañana? Nunca A las 11 de la mañana Estoy dormido Y yo no me acuerdo Uy, que la chingada Todos somos Todos los comediantes La gente que trabajamos en la noche Somos huevones No nada más los comediantes Yo no También los músicos Todos los que trabajamos de noche Por eso dije Es más Inclusive los taqueros La gente que trabaja en la noche En los bares Los meceros Déjame te digo una cosa Déjame te digo una cosa Marisol Hoy en la mañana Perdón que te interrumpa Llega Rogelio por mí A las 8 de la mañana a la casa ¿No le mentaste la madre? No, espérame La pregunta que me hace Ya desayunaste Le digo Bueno, pues que son chingaderas Le digo Pues si me acabo de levantar Cabrón ¿Cómo quieres que quede ahí? Digo que como ha dormido Y te ofreció A ver, güey Oye, y te ofreció tacos Nosotros cuando vamos al tarde Allá en la pantalla Ni un pinche taco nos arrima Tendrás por ahí la de Me acordaré de ti El camarón Mira, güey No escupas tú, hombre Así es siempre Mira, damele volumen a la guitarra, compadre Vamos a olvidarnos de la pista Rogelín, ven a poner orden aquí con tu papá Ay, a Rogelín se la anda jalando ¿Dónde anda tú? Confía en mí, güey Mira, con todo respeto Yo te voy a seguir hasta donde te eches Ay, cabrón En el buen sentido de la palabra No, sí, sí, no Sí, ya me estoy poniendo celoso Y luego ya ahorita Si quieres después de esta Ya cantamos Cantas otra canción Ya mientras se acomoda La cara de esa ¿Ahí va? Ah, chinga, chinga, cálmate a vos Voy a afinar No, hombre Pon la chinga pista, hombre Pon esa pista y Mientras, mientras Ahí va, güey Ahí va, güey Tú me has dicho que soy parte De tu cuerpo y de tu mente Que sin mí no vivirías Para siempre Que te habías acostumbrado Al calor que yo te daba Que sentías la verdad Cuando te amaba Yo no puedo entender Que tú te vayas hoy Que se llegue a olvidar Lo que pasó Me acordaré de ti Cada minuto, amor Es fácil Pues te llevo aquí en el corazón Lo que no sucedió No se puede olvidar Es lo más bello Que has dejado en tu lugar En la vida se nos marca Con la línea que es la pauta A seguir en el camino De una historia Pero a veces se equivoca No todo es color No todo es color de rosa Y tenemos que seguir Como hasta ahora Yo no puedo entender Que tú te vayas hoy Que se llegue a olvidar Lo que pasó Me acordaré de ti Cada minuto, amor Es fácil Pues te llevo aquí en el corazón Lo que no sucedió No se puede olvidar Es lo más bello Es lo más bello Que has dejado en tu lugar Me acordaré de ti Cada minuto, amor Es fácil Pues te llevo aquí en el corazón Lo que no sucedió Lo que no sucedió No se puede olvidar Es lo más bello Lo que has dejado en tu lugar Se está bajando esto Se está bajando Así te pasa siempre Todas las cosas pasan Espérame, espérame, espérame Un ciego no puede guiar a otro ciego Espérate 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 Estoy besando el micrófono, güey ¿Qué tiene? El micrófono es mío ¿Tú has besado cosas peores? El micrófono es mío No, yo las he chupado Vamos a la chica, está peor Rogelín, ven a poner orden a tu papá A ver, ven Pasa Ponle la insulina ya, por favor La insulina ya le chingas, güey No trae alguien aquí Algunas hormonas Oye, qué bonito Qué bonito canta tu compadre Sí, canta muy bonito Es de Torreón, Coahuila Es de Torreón, Coahuila No, huevo Coahuila Hombre, somos de Coahuila Oye, ya terminaron los otros programas Que se están transmitiendo los miércoles Y nosotros vamos apenas O sea, va subiendo La gente que estaba en otros programas Que no sé qué chingas están haciendo allá Ya se vinieron para acá Qué bueno que ya se vinieron para acá Vamos para acá Entonces vamos para arriba Y pues, que si se acuerdan ¿Cuándo nos vamos a presentar aquí? El 19 de junio Aquí en la Arena, Monterrey A las 9 de la noche Con el show de los prófugos Del asilo Qué pinche nombre Yo no sé por qué Yo creo que se inspiraron en ti, Rogelio ¿Sabes también en quién se pudieron haber inspirado? En tu chinga No, mira Ah, que vamos a mencionar Que con todos los protocolos de sanidad Para que la gente venga tranquila, confiada Ahí va a haber sana distancia Es un lugar enorme Como podrán darse cuenta Y no, obviamente No vamos a dejar entrar A todos Que seguro van a estar aquí afuera Todos en chinga Queriendo entrar Pero se la van a pelar Mande Es bien importante que la gente sepa Que tú estás con tu vieja No sé cuántos lugares Ahí se ven Yo creo que Ahí se puede tomar algo de cámaras Para que sepan Cuáles son los lugares Que se van a ocupar Son dos metros Tú estás al frente No hay nadie Atrás de ti Está una pinche vieja Pero así como a dos metros Bueno, no quise decir una pinche vieja Una vieja Una vieja pinche Fea Pero a las que se ríen con madre, güey Oye, no hay mujer fea Si se le ve por donde se mea No, hombre Chingada madre Hay vatos que no tienen presupuesto Para ponerlas guapas Pero mira O sea, hay güeyes Yo he conocido a muchos Que están bien jodidos Y operan a la vieja, güey Para que la operan No, se les va con otro Pues se les va con otro Y a la chingada Qué chingosa No, no Una cosa es que esté buena Y otra cosa es que sea piruja No tienen que ver una cosa Ah, pero es que hay muchas mujeres Que se ponen Que se ponen chiches Y Y las andan mostrando Espérame Y qué güey Es para el marido Es para el marido Oye, tú cuando se andan Mostrándola Otra cosa es que El que la chupa Y las agarra es el marido No, no Pero la puede mostrar Y la puede chupar Quien tú quieras También Pero tú Yo nunca te he conocido Son muy michacos Y qué pedo Sí, pero yo nunca sí No sé qué chingados Se les trae Van a empezar a tomar las gradas Van a hacer un paneo Y nos callamos O qué chingados O sea, ya no hablamos Nosotros no sabemos Ni qué están tomando Cabrón ¿Para qué nos interrumpimos? Después vamos a seguir platicando Tomen el paneo Y tú muestras las chichas Pues sí, michacos Ah, tus chacos ¿Cómo que muestras las chichas? Pues no dijo que las iba a mostrar Que nomás su marido las chupaba Sí las muestro Pues mira No, 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 no Se nos cae el rey Y deja tú Y no sé por qué Me están saliendo pelos en las chichas Te están saliendo pelos Sí En las chichas Así como a ti se te ¿Qué? Se me están poniendo las chichas Como cocos Como grandotes Digo, no peludos A lo mejor estás tomando Muchos hormonas masculinas Ya me están saliendo Más huevos que a ti Cabrón No lo digo No lo digo Yo tenía Yo tenía una tía Que era bien puta de la madre Pero qué tiene que ver Las chichas con la puta Espérame, para eso va Ahí va Ya como batallaba La abuela con la tía Nomás decía Ya vas Vienes cabrón Nomás te largas A que te truenen En el ejote cabrona Y después me di cuenta Que no era el ejote ¿Qué? El ojete Pero no la veía la tía Hace cuenta que se bañaba La pinche tía La voy a escribir La pinche tía Tiene las pinches Una cinturita así Un chichas trasero Puedes poner un tarro de cerveza Arriba el culo Y no se le caía Ok Las chichas así Hace cuenta Aquí güey Y así Y luego la caída En forma de manguillo Y los pezones Como lata de Nescafé No, los pezones Hace cuenta Los hot cakes quemados Ahí sí le fallaba Y cacarizos No, no Pero no Hay personas bonitas Yo digo que si alguien se la chingaba a la tía Yo digo que le ponía mantequilla Y la mitad de una fresa No, bueno A lo mejor no tenía bonitos pezones Pero hay pezones bonitos Así paraditos No sabes si pasarle corriente O darle unas chupadas Porque Oye, como pivote de llanta de tráiler Como poste de batería Que le dices Bueno, le paso corriente Se las chupo No sabes qué hacer ¿Qué opinas tú? No, no Opinión, es bien importante No, mira Ahorita que estabas platicando Me antojaron ir al Dennis No, chingaba Esos hot cakes así Las tetas estamos jodidos Oh, bueno Es que dicen que parecen unos hot cakes No, hombre Me lleva la chingada Mejor cante una canción Porque ustedes son muy putos, Carlos A ver, ¿cuál? ¿Otra? ¿Cuál estará? ¿Cuál estará? No, no sé De José José De Camilo Una de Artista Una de Camilo Nos aventamos una de Camilo ¿De Camilo cuál? ¿Camilo sexto o Camilo nuevo? No, de Camilo sexto ¿Cómo se llama la mamá de Camilo? Mamá sexta Mamá sexta ¿Y la mamá de Topollillo? Oye, tú debiste Tú debiste haber sido artista Oh, que la chingada Tú estás igual que este croquete ¿Y la mamá de Topollillo? A ver, a ver ¿Qué es? Desquitarme Marisol Y agarraste el más pendejo No, no, no Marisol ¿Cómo se llama la mamá de Topollillo? Tu popota madre, ¿no? Topota madre Topota madre No, tu popota no Topota madre Y la, bueno Y, o sea, la mamá de Camilo sexto Mamá sexta ¿Y la abuelita de Camilo sexto? Ah, carajo Mamá, mamá sextas Mamá sexta Arrugadita No, mamá No, 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 no No, no Dale una canción, cabrón Dale una chingada Ponte tocar la guitarra, por favor Oiga, ¿te sabes? ¿Te sabes aquella canción de José José que se llama Mi vida? Sí Esa canción es buenísima de José José ¿Está bien el tono ahí o quieres que le baje el tono? Ay, mero, que se chingue, que se chingue Que al fin te lo han contado, no Bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí No, no digas nada Lo comprendo Que temes que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no fallarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho Ten cuidado Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No 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 puedo responder amor Lo único que sé Es que te amo Y eso No hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Y eso es sagrado Yo he rodado De acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no fallarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Que bárbara Que bruto Que pinche voz Hombre Es que Tiene mucho Oye Marisol ya se fue Vamos a Es que ya Está viejita Ya le dio sueño Y la chingada Se cagó Y no traía otro pañal Marisol se cagó Ya no traía otro pañal Y ya se fue Pero bueno O sea Dejó aquí una Gediondera Gija la chingada Es que a esa edad No retiene No retiene nada Pues le digo No andes comiendo Machacado con huevo Ahí viene Embarrar la caca Esta vieja Chigate Y viene subiéndose los pantalones Hijos de su pichita No seas grosera Subiéndose los pantalones Mira nada más Dice que hasta la próxima Gracias Marisol Muchas gracias Con micrófono no se oye Imagínate Chinga Sí no Puros berridos Chingaos Si no se oye Con el micro prendido Menos sin micrófono Agüelita Agüelita Hasta mañana Agüelita Se va por la sombrita No se le olvide Tomarse su encho Y quitarse la dentadura Porque luego amanece La lengua toda mordida Déjela en el vaso Mija Dice Voy a decir lo que dijo Marisol Por favor Que sin dentadura Te la deja como churro Hombre que bruto Muy grosera Ay hombre Ya me chinga Esta mujer Hombre Está cabrón Está cabrón Pero es divertida Es muy divertida Wendy Tendrás por ahí algo Para que sigamos En la música ¿De quién? ¿De quién? A ver ¿Cuánto vas a querer aventar? De las que están ahí A ver ¿Cuál me quiero aventar? De las que están ahí Pues ah cabrón Me la ponen muy Me la pusiste muy ¿De las que están ahí dónde? No De la carpeta De su repertorio De su repertorio Oye maestro Por cierto Excelente Muy bien José José La de Ay hombre Ya sé Cuando vayas conmigo No vienes a nadie Esos son los huevos de este bar Echad Que pasando la esquina Te parto tu madre Hombre Chinga No, no Aún no estoy de pie Aún estoy de pie Sorda Chinga Hombre Qué bonita canción Aún estoy de pie Qué chingón Es un pinche rolón Si la traemos Si la traemos O va a salir con la mamá Que no Ah sí Ok Si no te acompaño yo Güey Mira nomás Qué chingón Escuchen la letra Qué chingonería Me llamas Te acobardas Y cuelgas la bocina Es tarde Yo pensaba Que estabas ya dormida Te fuiste de mi casa Llena de altanería Diciendo que en la vida Jamás tú volverías Al baño Que extrañas mis caricias Y cuánto te decía Tu cuerpo está temblando Y está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llames Me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé volver Me hiciste tanto daño Qué triste que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo llanto Y te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Que buena canción Aplausos Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Que eras paloma que Con otro volaría ¿En dónde están las alas De las que presumías La vez que más volaste Fue cuando tú eras mía Siento tanto que me llames Siento tanto que me llames Me duele saber Que estás arrepentida Más yo no sé volver Más yo no sé volver Me hiciste tanto daño Qué triste que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo llanto Y te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie ¡Qué pinche canción! No, no Ah, cómo me hubiera gustado Que una vieja Que me hubiera mandado La chingada Y que yo le rogara Y que no me hiciera caso Pero tú nunca le rogaste a nadie Por eso me hubiera No, por eso me hubiera gustado ¿Y un vato? A ver, un vato hostín Oye, que yo le rogara No, que no Que chinga tu madre Que pinche vato Que panzón Que pito chingo Que no se te pare Ya ves las cosas que dicen Y luego que me rogara Que me hablaría Y decirle yo No, fíjate que Ya no, güey Si yo cambiara Volverías a ser la misma cabrona Y mejor no Qué chingo Pero nunca se me hizo Pues fíjate Que chinga A veces uno no entiende No entiende el amor Y las mujeres son difíciles De comprender Y a veces te enamoras mal Yo, mi primera novia que tuve Pues todo el mundo se la cogió Menos yo, todos Bueno, güey Pero lo que pasa es que Eras inocente tú Y ella era pues bastante putita Por lo que me dices Todos, güey Todos Y era bien descarada A tarde y en la noche A cualquier hora estabas ¿Ya se murió? No, ya, güey Ya, ya, ya murió Este, murió de sífilis No, güey No, güey No se enamoren mal Por favor No, no Está cabrón Y también las mujeres Se enamoran de un cabrón Que no vale madre También sufren ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente Oye Ya que se antoja ahorita Que cantaste, compadre ¿Qué pide la gente? ¿Qué dice la gente? A mí también me gusta cantar Que nos digan ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el público? Por favor Que nos digan Si alguien está pidiendo Alguna canción en especial Déjame ver aquí A ver Es que no traigo los Ah, sí Aquí traigo los lentes Yo quiero cantar una canción Cantar la que se tinchen Los tompiates Eso chingón Hay una canción De Carlos Macías Que yo quiero Compartirla con toda tu gente Con todo tu público Porque sé que tienes Mucha, 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 mucha Gente que te sigue En la comedia Y en la bohemia Y luego ahora Con un artistazo Hombre, qué chingón Hombre, pues están dando mamás Gracias, gracias, maestro Gracias Lo que sea de cada quien Canta bonito Canta bonito el güey Y es bueno Que tengamos estilos diferentes Sí, exacto Hay una canción Que se llama Adivina tú Esta canción es de Ya ves, güey Ya ves Ahí venía el otro Pinche romántico Ay, cantame divina tú Aldo Es que Tomariquetas, cabrón Hombre Esta rola O sea, es un Es un pinche Ah, ya viste lo que dijo El pinche güey Este que está enamorado de mí ¿Qué le pasa a este vato? Él cree que Pues ponte a dieta Hace una cosa Hace bonita pareja Yo lo sé Nomás que estamos gordos Los dos, está cabrón El camasuta No le vamos a llegar Porque el camasuta Necesita que no estés gordo Porque no te llegue el chile Imagina Oye, este güey Mide casi dos metros Imagínate el pinche palón Que te vas a meter No, quién sabe Hay unos pinches chaparritos Que tienen una pinche Reatotototota Que se van pisando, güey Y levanta las manos A ver, ven, güey Sáñate la cabrón A ver si es cierto, güey Es más, güey Vamos a ver Quién está más grande, güey Divina tú Para complacer Con todo gusto A mi compadre A ver si sale ahí La de divina tú Este, no, hombre Oye, no sé Que nos va a estar viendo Este, la familia Y la chingada ¿De quién? Me gusta la comedia de Amare A todos los comediantes nos ve Gracias Quiero pensar, Juan Jalapeño Que estabas desde el principio No que hiciste la chingadera De estar viendo Los otros cabrones Que están el miércoles Y hasta ahorita Se te hincharon los tompiates Yo voy a pensar Que estabas desde el principio Y que yo no había leído Ay, vamos a cantar Una canción ahorita Aldo Ahorita en un ratito Cuando cante Dime cuál Dime cuál No hay pedo Dime cuál Desahogo De Roberto Carlos Ay, güey Otra pinche canción, güey Buenísima canción Ay, chinga, madre Vienes a afinar En tu casa, Rafa Espérate, güey Lo que pasa No, le estoy diciendo A este cabrón, hombre Si a uno Pero, chinga Tienes que entender, güey Son cuerdas Que con el clima Si a uno cogiendo Prendes el clima Y te da un pinche olor En la espalda Y te pasan pendejadas Y que a la guitarra No le pase algo, güey Que sepan Que estamos totalmente En vivo, güey Y a todo color A ver Ya está casi afinada Casi Ya Y lo le hace Un estirón así Y ya Es que no le había tocado La guitarra En dos semanas Pero es igual Ya, ya Ya Ya, güey Ya quedó Ahí va Porque me arrastro A tus pies Porque me doy Tanto a ti Y porque no pido Nunca Nada a cambio Para mí Porque me quedo Callado Cuando me sabes Perseguir Con todos Esos reproches Que no merezco De ti Venga Yo quiero Yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido En la punta Que clava Mis sentimientos Te has convertido En la sombra Más triste Más triste De mis Lamentos Pero resulta Que tú Que yo Andale compadre Sin ti no sé Lo que hacer Lo que hacer A veces me desahogo Me desespero Porque Tú eres el grave Problema Que yo no sé Resolver Y acabo siempre En tus brazos Cuando me quieres Tener Oye, que darles las gracias A Global Case Que nos hace Que hace posible Todo esto Global Case Gracias Patrocinador de lujo Staff de lujo Ingenieros de audio Chingones Camarógrafos No, están niñas Yo tengo mis estuches De los instrumentos De aquí De Global Case Y quiero que sepan Que se quedan Bien apantallados Los otros grupos Ese es mi estuche Lo que traes Pendejo De Global Case Ahí Global Case Sí, pero Es que yo también traigo ¿Y qué dice ahí, güey? Aldo Show O sea Personalizados, güey No, a huevo Se mamaron conmigo No, no, no Y gracias también A la arena Monterrey Que nos está permitiendo Las instalaciones De esto De este escenario Chingoncísimo Que algún día No sé cuándo Ojalá el 19 de junio No, no, no Se ponga hasta Su pinche madre Aquí la gente De peda Y de hiela Y de que Y que el pinche Y que griten Entonces Que el COVID Chingue a su Huevo No, no, no Ahorita ya para esa fecha Yo creo que ya todos Deben estar vacunados Ah, cabrón Para el 19 de junio Todos vacunados Pues sí Ya nomás faltan 124 millones A lo mejor Pero estamos hablando De aquí de Monterrey O sea Ahorita están con los de 50 Claro Ya fueron los de 60 y más Y ya sigue la otra Y ya la otra generación De 50 para abajo Ahí va Aldo Para Aldo El Inge Eduardo Mendoza A ver, ¿qué dice? Es el Chico Mendoza Este vato Sí El Chico Mendoza Eduardo El Chico Mendoza Y me lo dejan Lo sabes Y así me lo prestas Sí, güey El Inge Eduardo Mendoza Fue quien pidió Divina tú Para la camarógrafa Rubí ¡Ah! ¡Claro que sí! Yo con todo gusto A ver, Rubí Con todo gusto Con Blasco Ay, güey No, no Pues es que sí ya, güey Es que yo necesito Rogelio Yo necesito Que me pongan ahí La música, güey Y no la traes ahí Búsquenle ahí Chingao Chingao No la tienes Me lleva la chinga Se te va a enfriar acá Ah, hombre Búscale en YouTube Lo tendrás en YouTube Por favor En YouTube A huevo que debe de aparecer Divina tú Y complacemos Quiero que sepas Que mi más reciente material Quiero aprovechar Para mandar un saludo A Day Hub Records Que es mi compañía Es una compañía Que les gustó Lo que estábamos haciendo En la cantada Y todo Y estoy grabando ahí Es un estudio muy bueno Donde graban Paco Barrón Donde graban Tito El de los Reyes del Camino Y muchos vallenatos También O sea, muchos artistas Están grabando ahí En Day Hub Records Y me tocó Que una de las personas De ahí De los vendedores Me dijo Oye Véngase para acá Ahí, cabrón Ven No, no me dijo Ven Te quedas viendo, güey Te quedas viendo Como si me hubieran metido No seas mamón No, no, no Venga, venga Venga, Aldito Venga, venga La voy a agarrar De las orejitas Venga, mi rey A ver, venga Cante Cante y venga Cántele No, güey No, 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 no Me tocó estar grabando Y entre las canciones Que yo grabé O de las que yo he grabado Es Divina Tú Es una canción De Carlos Macías Que ahorita ya por ahí Debe de aparecer la canción Y vamos a complacer Ahora Podemos cantar algo más Puede ser algo de Roberto Carlos Por favor Algo de Camilo Compadre A ver, ¿cuál será la buena De Camilo, güey? Ahí está, ahí está Ya verá Espérame, espérame Espérame, espérame Esta es mi Está en otro tono, güey Hay otra canción Donde viene Donde viene como A ver, chingado Pues párate ahí, ve Viene un piano Viene un piano, güey Así como color así azulito, güey Y con blanco Y dice esto Ah, chinga, chinga Nada que ver Y yo la voy a cantar Si no, la canto a capela Ahí voy Take it easy Divina Tú Lyrics Me mame Hijo de su fin No me entendió Dice pinche inglés pedorro Aquí me dice Aquí está Ahí va Ahora sí Ponme la de Divina Tú Es otro tono arriba El del pianito, cabrón El del pianito Es que me debe haber puesto El de Mijares O no sé El de Original De mi compadre Carlos Macías Mis respetos para él Para mí es uno De los mejores compositores De todo el mundo, compadre Chingón Y yo le grabé esta canción Ahí está Y qué pinche rolón Divina Tú Divino el aire que te envuelve como un tul Iba abordando entre tu pelo La virtud de ser un sueño que me abraza con su luz Divina Tú y tu sonrisa que ilumina mi camino Tan cercano con espinas, con historias, con heridas que sanaron Cuando apareciste tú Divina Tú Con tu mirada envuelta en magia que da paz Como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman de tu andar Divina Tú Divina Tú Que apareciste cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba Era sólo una ilusión Y era sólo una ilusión Pudiera hallarte Divina Tú Con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Sólo Tú Como arena abrazando las olas Porque Tú Son tus manos que pintan mis versos de azul Divina Tú Divina Tú El suspiro callado de mi alma eres Tú Es tu voz mi canción más amada Y es que Tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste Tú Dedicada especialmente con todo mi corazón para mi esposa Para Nora Y ella sabe que siempre le dedico a esta canción Ay, güey Puro vato enamorado Aquel vato dedicándose la caita Rubí Y tú a tu esposa, chingado Ahorita me dedicas un a mí, por favor Divina Tú Con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo Tú Como arena abrazando las olas Si es que Tú Son tus manos que pintan mis versos de azul Divina Tú Divina Tú Divina Tú El suspiro callado de mi alma eres Tú Es Tu voz mi canción más amada Y es que Tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste Tú Y también esta canción para mi güey Lalo Que le gusta mucho esta canción de mi compadre Carlos Macías Vaya agradezca, niña Y vaya dígale Ay, qué lindo Por favor, hombre Lalo, párate ahí para que te agradezca Poros enamorados aquí No, hombre, chingado Es que tú me dedicas Fíjate, Lalo, cómo el mundo es injusto, cabrón Si me lo hubieras dedicado a mí Yo hubiera dado hasta allá Y te hubiera dicho, Lalo Hazme lo que quieras Pero no, mira, cómo estás Las cosas no están Hay una canción Te voy a decir una cosa Que a ver, dime Yo con esta O sea, yo ya se le dediqué a mi esposa Pero con esta canción Es muy probable que yo le dé un rayo a Lalo Y ahí en la esquina de su casa Le voy a invitar dos caguamas Y a la segunda caguama Sí me lo ando cogiendo Mira Con esta canción Cantándole yo Con esta canción Te lo coges aunque no compres las caguamas Hay una canción Wendy, ¿tienes listas? Esta canción que te pedí Hay una canción Es una canción chingoncísima ¿Cuál es? Sí, échale Es una canción De un español Que se llama Braulio A ver, suele un poquito la música Por favor En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel No hay más rejas que esta sed Que aún no acabo de saciar Porque bebo de tu ser Porque bebo de tu ser En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión ¿Y por qué voy a negar? Y por qué voy a negar Que me encanta mi prisión No precisas de un guardián Que me obligue a hacerte fiel Ni precisas de un papel Para atarme a tu verdad En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe De mi gloria y mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amortájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Me desnudo del pudor Y no importa asustar Quiero envidio al mismo Dios Señor, engacho el sonido De esa canción, hombre Piche canción, güey Está bien bonita la canción Pero son Windows 85, no mames En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe De mi gloria y mi dolor Déjame morir así Si tienes compasión Amortájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor, déjame así No me des la libertad Hijo de eso Hijo de eso Qué bárbaro Qué rolo Qué chico En la cárcel de tu piel Ay, tú eres Qué bárbaro Qué bozarón Se ve que le llega ¿Cómo se llama la canción? En la cárcel de tu piel Ah, tenía duda yo De cómo se llama No, no, no Es que por eso Se me hace la alabaca No le repiten mucho la letra Para que no te confundas Para que tú creas Que puede tener otro título Que se llama Amortájame de amor Pero oye, pero tiene una letra muy bonita 19 de junio Arena Monterrey 9 de la noche Marisol Vázquez O lo que queda de ella Se orinó Se orinó Se cagó Se zurró Se cagó Aldo Show Y un servidor En prófugos del asilo 9 de la noche 19 de junio Aquí en la de la Monterrey Y los boletos Obviamente En super boletos Aquí en las taquillas De la arena Y en los puntos de ventas Superboletos.com Y los boletos también aquí En las taquillas De aquí de arena A huevo Monterrey Aldo piden que cantes No soy el aire De Miguel Luna Paisano de nosotros Miguel Luna El autor De esta canción Este Y la verdad Es un rolón No sé si Se te inflamen Los tompeates Que chingas Hombre por favor No sé yo Si Andes de humor Señor o no ¿Sabes qué? ¿Qué me gustaría Compadre? Ahí en la En la codera De eso En la codera De mi camioneta Compadre Ahorita antes De dedicarla En la codera De mi camioneta Ahí está Este Está Hay un capotrasto Que es un fierro Ahí está Ahí va Yo quería que saliera A esa cuadra Para que vieran El hijo de Rogelio Que está bonito Está feo Pero tiene Un bonito Mis dos hijos Están bonitos Mis dos hijas Están bonitos Quién sabe Si a lo mejor Hubo maquila Y yo creo que Del mismo vato Porque Están bonitos ¿Por qué? Porque están bonitos Y abuelos de mi papá Que no soy yo No me digas eso ¿Sabes cuál es el pedo? Que son de diferente mamá Pues yo creo que a las dos Les gustaba el mismo vato Porque salieron bonitos Así es Qué chula Qué bueno Qué bueno eso Pero abuelo O tú fuiste bonito Alguna vez No, no Nunca en mi vida Nunca en mi vida ¿Tú ayudarás El estar feo? ¿Cómo para qué? ¿En la comedia? Sí, pues ve ¿Cuánta gente te sigue? Fíjate Yo quería platicar Pero de ti No, de mí No, pues ahí sí No sabría decirte Acá mi compadre Qué bonito canta ¿Cuál te vas a aventar, compadre? ¿Cuál estará buena a aventarnos? ¿Qué salió? Avéntame Este, fíjate que mi hermana Ya ni chinga Está pidiendo las canciones Del año de la chingada Mi carnala, güey ¿Sabes esa canción? ¿La cantamos entre los dos? ¿No soy el aire? Sí, claro Mi carnala pide que cantes Si me tenías Si me tenías Escríbeme, hijo ¿Por qué no? Nos desgastamos Como pastillas de jabón Entre las manos Nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos Por darnos siempre Cuántas gotas El amor No me lo callo Escucha atenta Por favor Ya no te amo No es decisión Echa al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto Con el filón De un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y vas a verte respirando Como andes Soy el aire No soy el aire No soy el aire Cae en la cuenta Que no soy indispensable Es por demás El intentar Recuperarme Que ya es muy tarde Para quedarme No soy el aire No soy el aire No me lo callo Escucha atenta Por favor Ya no te amo No es decisión No es decisión Echar al vapor Como andes No soy el aire No soy el aire No soy el aire Cae en la cuenta Que no soy indispensable Es por demás Es por demás El intentar Recuperarme Recuperarme Ella es muy tarde Para quedarme No soy el aire No soy el aire No, no seas mamón Gracias Está de moda Ahorita la pinche Netflix Con Luis Oye, vamos a repetir Mis fechas Perdón Perdón No, hombre Por favor 13 de mayo Jueves 13 de mayo San Luis Potosí 14 de mayo Tepatitlán 15 Ciudad Guzmán 20 Saltillo Coahuila 21 Cuatro Ciénegas 28 Mexicali 29 Tijuana En junio El 10 de junio En León El 11 de junio En Guadalajara En el Teatro Galerías El 18 En Torreón El 19 En Monterrey Aquí En la arena Monterrey Con el show Prófugos del Asilo Junto a Marisol Vázquez O lo que Qué es lo que Ya lo que Qué chula Lo que queda Bueno Hay que escucharla Hay que escucharla Bueno, ahorita en vida Claro, ya Hay que aprovecharla Sí, hay que hacer un homenaje En julio El primero de julio En Celaya El 2 y 3 en Querétaro El 8 en Torreón En el Poliforum El 10 de junio En De julio, perdón En Durango En el Teatro En Ricardo Castro El 15 de julio En Houston En Houston, Texas El 16 en Laredo Laredo, Tamaulipas O Laredo, Texas Laredo, Texas Laredo, Texas Muy bien Porque el otro Es nuevo Laredo Y el 17 en McAllen Ok A ver si Cuéntale 23 y 24 en Ciudad de México El 30 en Dallas Y el 31 en El Paso, Texas Por favor vayan Porque hacemos un chingo esfuerzo Y les preguntamos a dónde Hacemos la gira La pensamos Pero que ustedes nos piden Para que vayan Para que luego Hacemos la gira Te voy a ver En Ciudad de México ¿Dónde está? ¿Eh? Ah, en el Cuevón Siempre es en el Cuevón Siempre vamos al Cuevón Saludos Así es Saludos a Señor Urreta Que no creo que Este está viendo Ya se durmió No, ya no aguantaba Ya no podía Dice que ya no aguanta mucho Ya no, ya no Pues bueno Pues es que está cabrón ¿Verdad? Wendy Esa de para olvidarte Que está Está perrona Pero a ver Estaban pidiendo que cantaras No soy el aire Y ya se la chingaron Ya Ya, muy bien Te pedían una Aldo a ti ¿Cuál canción? Deja ver Es que chingado Yo complazco Y si no me la sé Aquí la leemos Aquí la talareamos A la chica Aquí tenemos a los tumbabos ¿Verdad? Huevo ¿Cuál es? A ver Tú lo estás viendo A ver cuáles están pidiendo Híjole Aquí Rogelio está bien atento Tu hijo ya de qué lado No más que Tengo que poner los pinches lentes Porque no veo Hipocresía ¿Cuál es eso? Ah, Liliana Mi hermana pidió Que le cantes la de Este ¿Cómo se llama la de Mijares? La de Si me tenías Si me tenías Ah, ok, perfecto Pero ahí tienen la pista, ¿no? La tienes, Wendy La pista de Si me tenías Sí, a huevo, a huevo, a huevo Ah, huevo Ah, dice Aldo que si no la tienes Así se llama la canción A huevo Si me tenías A ver si Si no, vamos a seguir Pero es una canción La letra Es hasta el perdón Muy triste, güey Muy Haz de cuenta que la vieja le valió madre Y por un Por un rato de calentura No, por un pinche billete Por un pinche billete Por un pinche billete Nosotros sabemos Nosotros sabemos que por un billete Un pinche billete bueno No, pero ¿por qué, güey? Que rolón Si me tenías ¿Por qué cruzaste la frontera De otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo De otros besos? Si me tenías Cada mañana en el reflejo De mis sueños Si me tenías ¿Por qué cambiaste nuestro amor Por un antojo Y desnudaste tu pudor Ante otros ojos Si me tenías ¿Por qué perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Por un antojo Por un antojo Que sería el antojo Muy buena suerte Yo te deseo Yo te deseo un paraíso De mentiras Un universo Con estrellas Que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Un día entenderás Que fue un error Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Oh, pinche rolón Mira, rolón Mira, rolón Con rolón Qué bueno Y sabes que fue lo más Interesante Lo más cabrón Que cantó cuando ya las letras Habían pasado y como ¿Qué ha sido yo bien? Es que hay canciones Que no van El carioque está mal puesto No, güey Sí, no Hay canciones que no están a tiempo Es que la música es una métrica Y mucha gente Pues se hace cuenta Que canta Y es que no No puedo cantar con el carioque Es que bueno, güey Porque hay ocasiones En que bueno El carioque va a veces atrasado O va adelantado A veces No, y a veces Qué bueno también, güey Porque todos los fines Yo odio mi colonia, güey Los fines de semana Cantan todos bien Gente de la madre Hay unos vecinos A tres casas Tres casas o cuatro Este, que cantan Con madre todos Y que canten Que sigan cantando Porque sí cantan bien Pero ahí Depende del horario, güey Que canten bien Son las cuatro de la mañana Y vayan y chinguen a su bala Y envió la que odié Y la canción es ¿Cuánta falta me haces tú? Ese pillino de quién Una pinche vieja que canta Que parece que se la está Enchorizando, güey De veras ¿Cómo en La Ferte? ¿O quién? Sí, es una canción Que hasta ella, güey Que hasta ella Que es artista Le sale mal La pela para cantar A la güey Oye, y eso que está grabada Que se supone que la En estudio Pero es que yo digo Que tienes que grabar algo Tienes que grabar cómodo A mí me gusta Ah, claro Fíjate Las canciones de Luis Miguel A mí se me hacen muy altas O sea, el güey Tiene una tesitura de voz Muy aguda Para mí, ¿no? O sea, Rafa Sí alcanza Pero por ejemplo Hay arreglos De canciones de Luis Miguel Más baja Que cantas cómodo Y se oye chingado Es más Échate una de esas Montaner, güey Por ejemplo También canta Ah, no sé Canta bien alto Y como que diciendo Chinguen a su madre Y va a esta canción Y chinguen a su madre A ver si puede Nadie la canta Putos más que yo Nadie la cante Sí No se oye ni madre ¿Qué tiene? ¿Y cuál es? Pues la canción Que está en la Pero no se oye Ah O sea, hay que ponerle otra vez Porque no se oye Oye, ¿y quién va a cantar Esa canción? Yo, 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 yo Pero 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 pues a ver Si se oye Si no se oye la música Pues está muy cabrón Fíjate que Me la sé Pero con música esa Oye, ahorita que decías Que a ti te gusta Grabar canciones cómodo A mí me gustan tanga Fíjate Qué chingados Pues cómodo Me gusta grabar cómodo A gusto Y te gusta traer tanga Que se te mete un pinche trapo Por el fundillo, cabrón Qué cosa tan horrible Es para cantar fresco Oye, espérame Yo todos los flores Que le he echado O sea, mi compadre Son cantando Pero ahorita no Ya no No, ya no Está cabrón No se oye No, bueno Bueno, vamos a olvidarnos De esa canción Sí, olvídate Por una canción Hay una canción Hablando de canciones Hay unas canciones A mí, yo soy romántico De Amade Hay una canción Sí, se nota un chingo Que es muy bonita Es la de Cóncavo Y Convexo Ah, muy buena canción Qué pinche Roberto Carlos De Roberto Carlos De Roberto Carlos Me acordé del güey que llegó Del güey que llegó allá Con un juez allá de Brasil Diciendo que quería cambiar el nombre Porque no le gustaba Cómo se llamaba ¿Y cómo se llamaba el vato? Putiño Putiño De un nacimiento Ok Y le dijo Es muy caro Sale muy caro Cambiarte el nombre Dice Yo tengo mucho dinero Espérate Está platicado Está bien, está bien Es muy caro Es muy caro Es muy caro cambiarte el nombre Siño El nombre Siño Sale carísimo ¿Cómo se llama? Putiño De un nacimento ¿Y cómo se quiere llamar? Putiño ¿Cómo se llama? Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti, para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras curvas se entrañan En medida perfecta Este amor es así Es locura que Es locura que da Tamponismo por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Gracias Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Esas pinches pistas se suben Y se bajan Esa pinche rola tiene Es un cablecillo Es un cablecillo que está fallandino Está culeriño Este culerísimo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos A la mano olvidamos A la mano olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Bonito, güey Cabrón, muy buena canción No, no, no Es que cuando te encuentras Uno a tu medida Puta madre, güey O sea, está cabrón Te está sentado bien enamorado Yo te veo bien enamorado, güey Se te hace, güey Sí, güey Te dije que Y este dice que no se me nota Para que veas, pendejo Está chingón Está chingón estar enamorado Y estar enamorado Y bien correspondido, güey Bueno, eso sí está Eso es lo ideal ¿Por qué? No, ¿qué tienes? Si estás enamorado Y no te corresponde No hay pedo No, imagínate con familia, güey A mí me tocó un comediante Que no digo nombre ¿Porque se enoja a quién? No, no, güey No, no Un comediante Que no digo nombre Hay un chingo de comediantes Sí Y este cabrón Este Pues se ha casado muchas veces Ah, ya sé quién es Sí ¿Pues soy yo o eso? Espérate No, no puede decir nombre, güey Pues es que Mira Los que nos hemos casado Somos este cabrón y yo Y ya sabe Todo el mundo sabe quién es No, 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 no Espérate ¿Quieres que digan nombres De los que se han casado Un chingo de veces? A ver Yo Tú Este Navarrete Ah, Navarrete Se ha casado un chingo de veces La bala La bala ¿Cuántos lleva? Sí, güey No, ¿cuántos lleva la bala? Dos Dos, güey Yo llevo tres, güey Y eso porque me gusta el pastel de la boda A mí No, no, no O sea, me gusta Burgos Oye, ¿qué pedo con Burgos? Un chingo, güey No, y cada vez se las busca más chavillas Nada, pendejo Sí, güey Pero Nada más le ponen Le ponen acá, güey Y acá Y luego la vientan a la chinga A ver cuántos le duran Saludos, Burgos Sabes que te quiero, cabrón No, 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 no Me tocó, güey Un compañero No digo nombre Me dijo, oye, güey Aldo, te quiero confiar un problema A mí no me gusta que me agarren de consejero, güey Porque yo hablo directo, duro y en la cabeza Mi sinceridad, compadre Me trae muchas amistades Y me trae muchas enemistades también Dije, ¿cuál es tu problema, cabrón? Dime Dijo, no, güey Es que lo que pasa es que mi Mi esposa me dijo que estaba confundida Que estaba Que quería una tregua Que vamos a darnos un tiempo Que no sabía lo que le pasaba Y a mí, güey Le dije, pues acá ¿Qué chinga me dice a mí, güey? Agárrate otro pendejo A mí no me digas No, dime, güey Dime ¿Qué está pasando, güey? Dime Te voy a decir, güey A tu vieja, güey O sea Te voy a decir ¿Cuál es la confusión? Dije, así Y cabezona Se la están cogiendo bien bonito, güey Le están dando para adentro, güey Sí En el amor no hay confusiones Por favor, chingada Cuando la mujer te dice Con que a la relación Le falta magia Es que las están haciendo trugos Con otra pinche varita de mago, güey Con una pinche Marota Pues no tiene que ser varita, güey No, 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 no Bueno, ¿quién sabes? Pues no sé Pero digo Y eso de que vamos a darnos tiempo Y vamos a darnos espacio Cómprale una pinche nave espacial Y un reloj Y a la chingada Que se vaya a chingar A su madre de otro planeta, güey Sí, güey O el brazalete, güey O el bato también Como el brazalete del pinche Mausán ¿Cuál pinche brazalete, güey? Una vez ¿No te acuerdas que Mausán se presentaba? Y decía Voy a llevar el brazalete Voy a llevar el brazalete Tengo el video Yo lo fui a ver, güey En mi vida iría a ver yo a ese cabrón Yo lo fui a ver, güey Yo dije yo Pues qué pedo Que iba a mostrar un ovni La chingada ¿Un ovni? Sí, sí Que iba a mostrar un pedazo de esos De una nave espacial Y tenía un pedazo de transmisión, güey No mames Yo sé de mecánica, güey Yo sé de mecánica, güey No mames, güey Ahí se veían los pinches dientes Donde cambian los pinches cambios Dije, no seas mamón Dije, es una transmisión Por favor, por favor No, güey Y luego yo quería que sacara el brazalete ¿Cuál pinche brazalete? O sea, había un brazalete Donde te mandaban Para otra pinche dimensión Para otro planeta, ves Para ponérselo a mi vieja Y mandarle la chingada Para Saturno, güey Para Plutón, chingue su madre Oye, me dejé llevar De Cristian Nodal Por ahí la tienes, de mariachi Ah, sastoño Me dejé llevar No creo que, a ver Hombre, cómo no Es un rolo, no, no En YouTube Es que mira Ah, en YouTube Allá aquel vato Pero pues está ocupado Me dejé llevar Sin interrumpir Porque está ocupado Lalo ¿Qué haces, Lalo? ¿Qué estás haciendo, Lalo? No, déjalo, güey Pues después de que dedicó la canción Estás cobrando las regalías, güey Chingado Pues como modioquis Pues no Lalo Está, este Con Me dejé llevar Cristian Nodal Me dejé llevar Cristian Nodal Esa pinche rola No mames, güey A ver, cómo la hacemos Pero ahorita Lalo siempre me ha No, güey Fíjate que mi ¿Tú qué? Mi público es De veras De No, pero es un rol Ahí te va, güey A ver, cuál ¿Quieren hipocresía De los pasteles verdes? Hipocresía Y tu nombre en la arena, güey Igual que el mar Busca una playa ajena No, nuevas de amad Con mucho gusto Si alguien se la sabe Nelly Corsa Tu nombre en la arena De Carlos Barocena Sae Flores Pide no Será la de La de Manzanero La de Manzanero Perla Coronado A Cancionón Que pide, güey Cuerpo sin alma Pinche Cancionón Ahora siéntate Dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Ay, ándale Ándale, ándale Que se tinchen los huevos Échale Hombre, chinga madre Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya me estaba acostumbrando Sin nada y sin amor Solo la atracción Pasión fue una Para nuestros mentos Oye, pero Sin voz, güey Ay, pinche madre Espérame Sin voz Hay que llevar Pediéndome Tu beso Azcarilla Ahí está, güey No, güey Qué chingón canta ese Azcarilla No le estarán apachurrando Los tompeates, cabrón Este Cristian Tiene canciones bonitas, güey Ha grabado con muchos artistas Qué delicado eres Y aparte de eso Pues mira, güey Ahorita está con esta Belinda Con Belinda, güey Qué pedo con el otro, güey Que andaba con Belinda Oye, andaba con Belinda Con Belinda Y está bien, cabrón Andar con Belinda Se la cogió Lupillo Rivera El pinche mago Pobrecito Lupillo, güey Porque Lupillo sí se enamoró De hecho se tatuó Giovanni Dos Santos Pues qué pendejos, güey Se tatuó, güey Aquí, güey A la vieja Y ya no daba qué hacer, güey Con el tatuaje Y yo le dije Mira, le recomendé un amigo Dijo, no Es que ahí está Venía el pelo de Belinda Y la chingada Y le dije, no, güey Que le ponga barba Y figote Sí, le puso Ahí le puso billís Ah, los billís Ah, chingón Los billís Está chingón Pero No, ahorita ya se quedó Con este güey Pues mis respetos, güey Pues cada quien sabe Pues bueno Cada quien Qué bonita canción Nomás que salió la voz De cada de mi compadre Y el pedo era cantarla Así, güey Fíjate, y eso que el cabrón Me tronó la pinche canción De Ricardo Cochante Para poner a A Cristiano Te voy a decir una cosa Yo no sé por qué, güey Pero este güey Lo traes bien engueído ¿A quién? A Lalo Yo sé, güey Yo sí sé por qué Ya, cógetelo ya Para que ya no te estés chingando No, hombre, chingado Ya no, güey Ya no Ya, ya, ya basta Este Ya un ratito más Nos vamos a despedir Ok ¿Cómo andamos De compartidas? Bien Ojalá que la gente comparta Vamos a recordarles Que el próximo 19 de junio Aquí a las 9 de la noche En la arena de Monterrey Presentaremos el show Prófugos del asilo Con lo que quede de Marisol Aldo, show Y un servidor El Nos preocupa Estoy muy preocupado Porque se fue Toda con los pañales Mira, primero ya El pañal ya traía cinco meadas Y luego se vino cagando Eso sí se me hizo Pospobre, hombre Pero bueno, pues está bien Pero pues va a estar aquí con nosotros Pero como quiera Vamos a tener una ambulancia Aquí afuera O sea, vamos preparados Con pañales Sí, pues la gente que esté adelante Por favor, mucho cuidado Porque luego canta Y avienta la dentadura No, el corega no le pega bien Ya ¿Y cuál va a ser el catering? Yo tengo dudas Enchur Este No sé, güey Hormonas Viagra ¿Qué más? El Viagra también sirve a las viejas No, es para nosotros Ah, ok, güey Yo ni creas que para coger Nomás con que se levante Para no mearme los zapatos Con eso es más que suficiente Sí, ya no pido mucho, güey Ya no pido mucho Y ya de edad Ah, pues que chingueso Pero tal si Alice, güey, también 36 Cualquiera, cualquiera ¿30 y qué? La pastilla negra Que no se nos da De soplas Yesterday de los Beatles Grito prisionero No mames, güey Vamos a cantar algo Algo perrón Algo ranchero Eso, chingada madre De Ramón O de qué O de Vicente Se me hizo fácil Borrar de mi memoria A esa mujer A quien yo amaba Tan y todo Se me hizo fácil Olvidar de mi ese llanto Ahora la olvido Cada día Más y más Venga La abandoné La abandoné Porque me fue preciso Así abandono La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Voy a buscar Un amor Que me mantenga Huevo a huevo Vamos La otra La olvido Cada día Más y más Ay, cabrón Ay, cabrón Cuando le haces así Tilo, tilo, tilo Era como le haces Tilo, tilo Me dan ganas De amarrarle un hilito Y amarrármelo Aquí en el Jajajaja ¿Cuánto te digo cuando? Ay, pues Su pinche madre La abandoné Porque Me fue preciso Así abandono La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Un amor Que me comprenda Seas mamón, güey Ya no lo voy a hacer así, güey Porque acercas a pinga, güey No, de amarrarme un hilito aquí Que le hagas así No, no A ver, a ver No te aguantes La otra La olvido Cada día Más y más Ay, güey Qué barro, güey Oye, la gente del staff Dice que si nos quedemos Quedados a dormir aquí Que no hay pedo Que aquí No, hombre Que va a ser ya, güey No, ya, ya Nos van a cobrar las luces, güey Sí, sí, ya Nomás Eso, güey Nos van a quitar como 150 boletos, güey Por andar de pinches calientes De las canciones que pidieron Yo quisiera pedirte a ver si te sabes La de Armando Manzanero La de no Ah, ok, ok Yo no me la sé, compadre Pero tú la vas a cantar Sí, 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 sí Si la cantamos Que si quieres la pista Ahí está la pista Ah, pues Sí, como Sí, sí La pista Hombre, pues Qué pinche madre, hombre Oye Esa canción que pidieron ¿Quién la pidió? Qué buena noche No me acuerdo Pero que te va a llamar Bueno, bueno Dedicado para aquí Librar Librar Librar